¿Qué es la sesión ordinaria? Yo suelo ver las grabaciones de todos los plenos. Me gustaría, por favor, que tuviéramos respeto hacia los compañeros y las compañeras de corporación. No respetáramos los turnos. No levantáramos la voz. No menospreciemos la opinión del compañero, de la compañera. Aunque tengamos ideologías políticas diferentes y puntos de vista diferentes, por favor, me gustaría que se respetaran los turnos y se hablara con respeto, nos habláramos todos y todas con respeto. Por favor, porque yo veo que estoy viendo las grabaciones de los plenos y yo pensaba que íbamos un poco a mejor, pero es que vamos cada vez a peor. Entonces, por favor, seamos respetuosos y respetuosas. Dicho esto, vamos al punto número uno, toma de posesión del cargo de concejala, que este no, porque no han llegado las credenciales de Mónica. Entonces, vamos al punto número dos, aprobación, en su caso, del acta del 19 de octubre del 2017. ¿Algo que decir al acta? A ver, Jesús Mari quiere decir algo al acta. Sí, en la parte ya final del pleno, en las mociones, tuvimos una serie de intervenciones. Entonces, una vez finalizadas esas intervenciones, Ramón pone, tras esta disgregación, la propuesta de declaración institucional no es adaptada. Yo creo que la palabra de desgregación no está acertada en el tema, porque desgregar es separar lo que está unido y me parece que no separamos nada, sino que estuvimos dentro de un tema. ¿A qué emocionante se refiere? ¿Después del cartel de la entrada del pueblo en euskera y castellano? Yo creo que es una disgregación, porque el tema era una moción concreta, y de esa moción concreta se sacó otro tema que no tiene nada que ver, que es un cartel. Entonces, a mí me parece que es una disgregación. Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra, entonces es una disgregación. La discusión que hubo sobre el cartel que está ahí es que no estaba en el orden del día. Entonces, a mí me parece que sacarlo no corresponde. Bueno, estábamos hablando del tema de la... había presentado Greyshaw una moción, una institucional, y le repliqué que la tenía primero en euskera y luego en castellano. Sí, pero esa moción, pero no tiene nada que ver con otras cosas. Es decir, que yo cuando os escribo, os saludo primero en euskera y luego en castellano. También podéis haber dicho eso. Son disgregaciones, son cosas que no tienen que ver con la moción en concreto. Pero bueno... Bueno, que todos los problemas de la salta sean de ese tipo. No me pegamos a... no sé. No lo consideraba... ¿Adecuada? Bueno, es opinable, ¿no? Vale. Venga, pues pasamos algo más del acta. Nada. Pasamos al punto número 3. Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana S5. Dictamen que presenta la comisión informativa a la conciliación del Pleno. Dice... En relación con el expediente que se tramita para la aprobación del Plan Especial de Actuación Urbana del S5 de Iniciativa Municipal y visto que mediante resolución de alcaldía de fecha 15 de septiembre se aprobó inicialmente el mismo, sometiéndose al trámite de información pública por plazo de un mes, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 191 de fecha 3 de octubre en Diario de la Comunidad, así como en la sede electrónica de este ayuntamiento en el que ha permanecido expuesta al público. Visto que durante el plazo referido no se ha presentado alegaciones, asimismo, según resulta de los informes emitidos por órganos competentes de servicios obligatorios, no proponen cambios del instrumento de planeamiento. Consecuentemente, a la vista de la documentación que integra el expediente en el ejercicio de las competencias que tiene atribuida este Pleno, en virtud del artículo 22.2 de la Ley de Bases Reguladoras del Régimen Local, una vez deliberado el asunto, si se considera, se dictamina favorablemente elevar al Pleno el siguiente acuerdo, aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana del S5 de Iniciativa Municipal. Segundo, notificar el presente acuerdo a los interesados y ordenar su publicación, junto con las normas urbanísticas incluidas en el mismo, en el Boletín Oficial de Navarra. Se remitirá, asimismo, al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo del Gobierno de Navarra, comunicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como una copia autenticada de un ejemplar del instrumento aprobado definitivamente, con todos los planos y documentos que lo integran debidamente dirigenciados por la Secretaría del Ayuntamiento, y copia del expediente completo tramitado en un plazo máximo de diez días, contados desde dicha aprobación, para su control, de acuerdo con lo dispuesto a la Ley Foral 6-1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra. Tercero, se faculta a la Alcaldía para cuantas actuaciones sean necesarias para la mejor ejecución de lo acordado. ¿Hago que decir alguien? ¿Riso? Venga. Bueno, creemos que esto que se sea la aprobación definitiva, pues se ha hecho un proceso participativo deficiente, con unas cuestiones tan sensibles, y que nadie, nadie, nadie haya participado, pues nos choca bastante, sobre todo cuando afecta a una parte importante del pueblo. Entonces eso, en nuestra opinión, demuestra que algo no hemos hecho bien. Nosotros creemos que son los plazos que se eligieron, porque esto se, la aprobación, o sea, se abrió el proceso participativo el día antes del chupirazo de fiestas, consecuencia de eso, no apareció nadie a la Asamblea, nadie, esta vez no se pusieron ni carteles en los portales para avisar a los vecinos, ni se mandó cartas a los presidentes de las comunidades de vecinos, es decir, cosas que otras veces hemos hecho con lo de Haber, con otros procesos participativos, en este no se hizo. Entonces creemos que eso ha tenido como consecuencia que nadie participe. Luego, estamos aprobando definitivamente un reglamento que luego que hay que hacer cumplir. Y tenemos el área de urbanismo bastante saturada, así nos lo viene indicando la responsable del área de urbanismo. Entonces, vamos a aprobar un reglamento que luego no tenemos capacidad de hacer cumplir. Además, nos encontramos que se ha ido cambiando de criterio respecto a la aprobación inicial ahora, con algunas cosas. Por ejemplo, con lo de poder cambiar la vivienda, o sea, permitir construir vivienda en las partes altas de San Amago, los bajos o no. En la aprobación inicial, en la primera comisión, lo que se planteaba era, a la vista de las alternativas y con el objetivo de priorizar la vivienda de calidad y el comercio de cercanía, se opta por consolidar el número de viviendas actuales e impedir la ejecución de vivienda en planta baja. Entonces, ahora hemos cambiado el criterio totalmente. Es un ejemplo. Entonces, creemos que al final, pues lo que he dicho al principio, esto afecta, pues de la calle Altos de Orcoye para arriba, a todas las viviendas, y que nadie, nadie, nadie haya participado, cuando estamos aprobando esto, para ajustar un poco la ordenanza a pequeñas cosas que ha ido haciendo la gente, pues es que nos extraña mucho, mucho, mucho. Entonces, nosotros lo que queremos proponer es no aprobarlo, dejarlo encima de la mesa e informar suficientemente a los vecinos para que sepan lo que vamos a aprobar. Bueno, es que luego esto genera conflictos. Muchas de las cosas que aprobamos aquí, luego generan conflictos en la convivencia de los vecinos. Entonces, en nuestra opinión, pues tendremos que asumir que no se hizo bien el proceso participativo y de alguna manera dar pie, antes de su aprobación definitiva, a que participen los vecinos. Es que no, es que el ayuntamiento mismo ha cambiado, de junio a ahora criterios tan, es un ejemplo ese, tan como permitir construir viviendas, porque queremos apostar por que haya locales comerciales disponibles o no sé qué, y ahora cambiamos a que, vamos a, que es como estaba antes, no digo que ahora se vaya, o sea, no estoy diciendo que ahora se vaya, o sea, es como estaba antes, pero valorábamos en verano que era mejor, pues al final tenemos solo una zona comercial muy reducida en Orcoye, estamos cerrando el futuro a que se amplíe esa zona comercial, el comercio de cercanías, pues un poco lo que se planteaba anteriormente. Entonces, lo que os queremos proponer es eso. Vale, por matizar, desde mi punto de vista también, claro. Los procesos participativos tienen un proceso, una tramitación legal, entiendo, que aquí se habrá cumplido, también entiendo, a rajatabla. Tanto en la manera de comunicar al vecindario, a los interesados, la tramitación del expediente y del plan de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé qué se ha hecho, o sea, si se ha hecho una comunicación específica a los vecinos interesados en otros casos, será porque así lo estipula el proceso participativo y en este caso, pues las vías de comunicación que se han utilizado para poner en conocimiento del vecindario, el proceso de participación habrá sido las que estipular la legalidad. Tanto los plazos, como el proceso de participación, como la manera de participar. Entonces, que haya más o menos participación, yo no sé si depende de este ayuntamiento. Eso por un lado. El trabajo que tiene la técnica de urbanismo. La técnica de urbanismo tiene el mismo trabajo, se aplique la modificación de este sector o no. Porque las normas que hay que cumplir, si no son estas, son las anteriores, que también hay que hacerlas cumplir. ¿O qué pasa? Que si no se hace la modificación ahora, la anterior normativa no hay que hacerla cumplir. Por supuesto que sí. Dentro del proceso de participación y dentro de esos plazos preestablecidos, el ayuntamiento también puede reconsiderar determinadas cuestiones. Por ejemplo, el tema de la vivienda que tú dices. ¿Por qué el ayuntamiento inicialmente propuso la posibilidad, o los técnicos del ayuntamiento propusieron, la posibilidad de no permitir la construcción de viviendas en planta baja en el Paseo Sanamago? Pues lo plantearon así porque ellos consideraban que era lo más adecuado. Porque efectivamente valoraban la posibilidad o barajaban que ese eje comercial de cercanía pues podía ser muy importante para Orcoyen, ya que no había otra localización de esas características para que los comercios se pudieran implantar. Bien, cae en manos de la parte política eso, que es en mis manos, y yo digo, vamos a ver, si el eje de Paseo Sanamago, Plaza Mendicur, Plaza Iturgain, es un eje comercial que se lleva desarrollando 10, 12 años y tenemos el comercio que tenemos, ¿por qué vamos a coartar también la posibilidad de que los vecinos y vecinas de este pueblo puedan construirse viviendas en planta baja en determinados bloques del Paseo Sanamago? Que no son en todos. Entonces, ¿es un eje comercial? Sí. ¿Cuántos años lleva el siniestro construido? 10, 12 años. ¿Cuántos comercios se han construido en ese tiempo? Relativamente pocos. ¿Cuántas barajeras quedan vacías? Relativamente muchas. ¿Cuántas viviendas se pueden hacer en planta baja en el Paseo Sanamago? Relativamente pocas, porque se pueden hacer en determinados bloques, no en todos los bloques. Pues ya explicamos aquella vez de que ya estaban completadas en muchos de los bloques el número de viviendas totales que se podían desarrollar. Entonces, incluso el otro día en la comisión estuvimos discutiendo aquí determinados criterios que se habían puesto en la modificación como posibilidad y aquí estuvimos diciendo, ¿qué si el porche? ¿Qué si dentro? ¿Qué si fuera? ¿Qué si no sé qué? Bueno, hasta último momento estuvimos decidiendo determinadas cuestiones. ¿Por qué el ayuntamiento no va a poder tener un cambio de criterio? Y el tema de la participación, yo creo que mientras estemos dentro de lo que estipula la legalidad para un proceso participativo, entiendo que las vías de comunicación han sido las que tienen que ser y no veo la necesidad de poder tener que dejarlo encima de la mesa. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo no he dicho que no se haya perdido la ley a la tabla, he dicho que la gente no ha participado. Entonces, la línea de trabajo que se ha seguido, que yo no digo que no sea lo que cumpla la ley, pues no ha sido suficiente. No vale. O sea, en este caso no vale. O sea, que nosotros creemos que no vale. O sea, o no se ha hecho bien. O sea, las fichas elegidas, la falta de información. Yo creo que deberíamos de analizar, no aquí, sino darnos a analizar y hacer que la gente participe. Dice, es que no sabe si depende del ayuntamiento o la participación. Hombre, en este caso sí. O sea, el ayuntamiento es el interesado. ¿Estamos interesados en que los vecinos participen en el toma de decisiones o queremos quedar bien cumpliendo la ley? Pues no sé. Luego has dicho, sí, muy bien, has dicho lo de mantenerlo de las viviendas. Como bien has dicho, es una decisión política con la que no estamos de acuerdo. Por eso lo ponemos de ejemplo. Pues nosotros, la afirmación que se hacía sobre viviendas de calidad y potenciar el desarrollo futuro de ese eje comercial, pues estábamos más de acuerdo con la anterior afirmación. O sea, vale. Y luego afirmas que están las bajeras vacías. Bueno, igual consecuencia de que el ayuntamiento no tiene los medios disponibles, pues igual no sabemos cuál es la situación real de todas las bajeras. Entonces vuelvo a insistir. Yo, nos gustaría que se dejase, o sea, que dejase encima de la mesa y dejásemos, e informásemos a los vecinos de todo ese tipo de modificaciones, porque, o sea, por ejemplo, estamos hablando de que se va a aumentar lo de la discapacidad de las parcelas. Parcelas que igual ya están construidas. Y eso va a suponer que tengan que reajustar el coste. O sea, sabemos, igual hay vecinos que no quieren aumentar la capacidad de edificar en sus parcelas, porque la casa que tienen no quieren añadir nada más. Sin embargo, se las vamos a añadir, o sea, le vamos a aumentar la edificabilidad, y actos oídos le vamos a facturar eso. Si les hemos avisado a esos vecinos afectados tan directamente, por ejemplo, yo no sé si la ley obliga a avisarles tan directamente, pero, hombre, esto es un pueblo pequeño, tampoco tenemos que mandar a 100.000 viviendas, yo creo que nos ha fallado eso, que en un ayuntamiento eso no se ha hecho bien. Entonces, digo, sí, pese a que creemos que sí que se ha trabajado desde la parte técnica, no decimos que el ayuntamiento no haya trabajado este tema, creemos que falta la participación y que es muy importante, porque luego esto genera un montón de conflictos vecinales. Entonces, si optáis por aprobarlo definitivamente, nosotros votaremos en HVLU y yo votaré en contra. Muy bien. También cabe la posibilidad de que no tenga un interés suficiente como para que la gente participe, porque, de hecho, las herramientas se ponen en manos de los vecinos y de las vecinas de este pueblo y luego ellos deciden, ellos y ellas deciden, si utilizan esas herramientas o no. Es que no se ha hecho lo suficiente en publicidad, o no tiene el interés suficiente para que la gente participe. También puede ser, ¿no? Bueno, aquí, desde que se han abierto este tipo de procedimientos participativos obligados por la ley, lo único que se pretende es que los vecinos y vecinas y personas e instituciones implicadas en las modificaciones participen, lo que pasa es que no le vas a coger a la gente del cuello. Oye, ven a participar. Pero bueno, nosotros votaremos a favor y, si os parece, pasamos a la votación. ¿Vale? Venga, votos a favor del dictamen. 3, 4, 5, 7. 7 votos a favor. Votos en contra. Vale. Venga, pues pasamos al punto número 4. Aprobación inicial, modificación, ordenanza al SAT. Hay una enmienda. Hay una enmienda. Presentada por E.H. Bildu, que dice así. El servicio sobre el que estamos aprobando una ordenanza reguladora es un derecho de las personas según la legislación vigente. Entendemos que las unidades familiares con menores ingresos deben estar exentas de tasa de una. Quizás todas las que sus ingresos sean menores del IPREM. Por lo que, a vista de la propuesta recibida, proponemos como iniciativa de consenso que se fije este mínimo en el 80%. Asimismo, el servicio que presta el ayuntamiento está limitado en el número de horas de prestación del servicio, independientemente de las necesidades de la persona receptora del mismo. Por lo que entendemos que los gastos derivados de la situación de dependencia deben ser reducibles del cálculo de la renta familiar. Por lo que venimos a presentar las siguientes enmiendas. Primero, modificar epígrafe de tasas para añadir uno que diga las unidades familiares con ingresos inferiores al 80% del IPREM, 425,68 euros, estarán exentas de tasa alguna. Segundo, en el artículo 8 añadir un nuevo párrafo que diga gastos deducibles, los de atención a causa de dependencia, centro de día, transporte, mantenimiento de las labores domésticas y otros. ¿Qué dice exactamente el artículo 8? Es el de tasas. Ya, ya. Ah, ese no es. Está modificado. Ah, sí, sí, sí. Es eso. En el artículo 8, añadir un nuevo párrafo, gastos deducibles. No hay nada de gastos deducibles en la propuesta inicial. Cuando hablamos de gastos deducibles, ¿a qué se refiere? Los gastos que haya tenido por la dependencia. Lo que se deduce, tú sacas su renta y le deduces. Y le deduces eso a partir de las deducciones que haya tenido. Primero hay que aprobar las enmiendas. ¿Votamos una a una o qué? ¿Qué os parece? Sí, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis de las enmiendas? A mí personalmente la segunda enmienda sí que me parece, o sea, el segundo, lo que es añadir el párrafo, el párrafo 8, el nuevo párrafo, lo del gasto deducible sí que me parece una buena opción, pero la primera pues no lo tengo claro. No lo tengo claro porque creo que el servicio social de base ya dispone de algún tipo de bolsa para casos de emergencia o alguna cosa así, ¿no? No sé si tendría que haber ahí o no. También en la última comisión también comentamos que lo que… En la última comisión comentamos, ¿no? Que aunque fuera un precio simbólico, si interesante, pues que al final, pues… Se valore. Que se valore… Sí, gracias. Que se valore lo que es el coste del servicio. Yo opino más o menos lo mismo, ¿eh? A mí me parece que los servicios gratuitos, aunque sea un poco, la cosa se valora de otra manera, ¿eh? Otra cosa es, como dice Erika, que, oye, no haya ninguna posibilidad de pagar absolutamente nada y, no sé, los servicios sociales de base mediante un informe nos propongan determinada actuación, ¿no? ¿Vosotros qué? Nosotros… Más o menos en la línea de lo que comenta Erika, en el primero… Bueno, por decir… Yo creo que lo que se planteó en la comisión se plasmó en el reglamento, en la ordenanza que se plantea como definitiva, como dictamen. Entonces, aportaciones que hizo Brayso de hacer alguna… O que hizo él y se han aplicado algún tramo más del IPREM para el tema de las cuotas. Hemos subido alguno, ¿no? Entonces, si parece, votamos las enmiendas. ¿O quieres decir alguna cosa? Sí. A ver, no sé si nos damos cuenta que, como bien afirmó Ramón, cuando hablábamos que esto es un derecho, que el cambio de la ley garantiza a los vecinos. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, la propuesta que planteamos, incluso de consenso, porque nosotros personalmente creemos que deberían ser los que cobren por debajo del IPREM. Es una propuesta para intentar llegar a un acuerdo. El 80% estamos hablando de unos 430 euros al mes por cabeza. Eso, una unidad femenina de una sola persona que esté recibiendo la ayuda de subsistencia que reciben las personas sin ingresos, supone que le vamos a hacer pagar 8 euros. No sé si no nos damos cuenta que hay gente que, con 8 euros, pues igual se compra el pan, hace una comida. Entonces, no somos, no sé, a mí ese criterio de que el servicio se valora si lo pagan, pues yo creo que el servicio se valora si tienes necesidad de él. O sea, estamos hablando de gente dependiente, de gente con incapacidades de verdad, reales, y no solo es que no le vamos a garantizar, porque si es un derecho, como afirmamos y como reconocemos, el derecho se tiene 24 horas al día. Y en este ayuntamiento lo estamos limitando a dos horas al día. Quizás no tengamos más medios. ¿Qué va a pasar con alguien que no tenga ingresos? Porque no lo limitamos por abajo. O sea, de cero a inferiores al IPREN, 8 euros. Alguien que no tenga ingresos, en la ordenanza, sí, haremos una ayuda extraordinaria. Parece que estamos haciendo caridad. No es caridad, estamos garantizando derechos. Entonces, si es un derecho, pues lo asumiremos. Y las cosas no son gratis. Se pagan impuestos por cada cosa que usamos. Y esos impuestos se utilizan para garantizar servicios. Entonces, ya estamos pagando por esos servicios. ¿Los usemos o no? Ya estamos pagando para que haya esos servicios para los vecinos que lo necesitan. Entonces, yo creo que se tendría que aprobar las dos enmiendas. Y que tendríais que valorar que vamos de cero hasta ingresos inferiores al IPREN. O sea, en toda esa escala. Quien no tenga ingresos, le vais a cobrar. O más papeleo, más carga de trabajo absurda. Que venga, que pida una ayuda. En total, para volver a hacer lo mismo. Pues vamos a recogerlo ya en este reglamento. No sé qué opináis. Pero es que vamos de cero hasta ingresos al IPREN. Alguien que no tenga ingresos, o sea, hacer otro papeleo más. Más trabajo para los servicios sociales del ayuntamiento que ya están saturados. Pues vamos, si al final estáis planteando, en la ordenanza quizás hay, o sea, en la de ayudas yo creo que no incluíamos este tipo. Pero bueno, no hay ningún problema para que se vuelva a incluir. Incluso estamos esperando que haya una reunión. No sé si te hicisteis el mes pasado para hablar de esa ordenanza. Pues habrá que tener en cuenta para meterlo. Pero si al final, si el recorrido va a ser el mismo, vamos a evitar los papeleos. Vamos a incluirlo. O sea, si todas estáis de acuerdo en que no tiene, creo yo, o esa se hace un malo. En que quien no tenga ingresos, al final el ayuntamiento va a tener que darle servicio gratis, como decís. Pues vamos a ahorrar papeleo. Si estáis de acuerdo en eso, pues vamos a incluirlo. Pues que si no, que se voten por separado y ya está. Lo de ahorrar papeleo me gusta. Lo recojo. A ver si lo hacemos para todo. Bueno, yo creo que ya hemos dicho más que suficiente, ¿no? O sea, si hacemos un estudio real del coste que supone este tipo de servicio para este tipo de personas que están en el derecho a recibir ese servicio, vamos, nos podríamos llevar las manos a la cabeza. O sea, que está más que subvencionado si aplicamos este tipo de tarifas para los usuarios de este servicio. O sea, que decir que ya pagamos impuestos para recibir este servicio, bueno, sí, pagamos para recibir este servicio y para recibir otros muchos más servicios. Pagamos los impuestos, utilicemos o no utilicemos. Y si hacemos el coste real de lo que cuesta el que el servicio de atención domiciliaria atienda a este tipo de personas que tienen todo el derecho del mundo, como no puede ser de otra manera, está muy por encima de los 8 euros la hora. Y aquí estamos hablando, o sea, 8 euros al mes. O sea, estamos hablando de 8 euros al mes. Que si haces una división por los días de atención y las horas, pues bueno, sale a lo que sale. Bueno. Un pequeño saludo. Y si no me corregís, ¿no? Cuando una persona se le cataloga o se le encuadra desde el Gobierno de Navarra como persona, como gran dependiente, dependiente o dependiente severo, esa persona habitualmente suele percibir algún tipo de prestación económica, ¿no? Entonces, pues bueno, esas prestaciones económicas también son para tema de dependencia y también, pues para, si accede al servicio del SAD, pues también para financiar parte de ese servicio. No entiendo yo que va la cosa por ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos hablando que personas que están por debajo de 425, pues de hecho puede haberlas. Pero si están catalogados como gran dependiente, dependiente severo y demás, por parte del Gobierno de Navarra, pues ya se les está dando desde el servicio, desde bienestar social, bueno, lo que antes bienestar social, ya se les está dando una prestación para hacer frente a este tipo de dificultad, ¿no? Si no es así, me correga. Luego, luego, por otro lado, hablando del gasto de papelero, que eso a mí me parece algo totalmente secundario, pero bueno, ya que se le han nombrado, cuando hablamos de los gastos deducibles, luego esos gastos deducibles supongo que habrá que justificarlos. Es lo que dice Erika. Para eso, evidentemente, ¿cómo se van a justificar? Porque claro, los accesos a los centros del día, el transporte, el mantenimiento de las horas laborables domésticas y otros, porque claro, todo eso supongo que será papeleo también. Tendrán que presentar los justificantes... ¿A quién? ¿A Servicio Social de Base? Que decías tú que estás saturado. Pero tendrán que presentar la documentación para recibir el servicio del SAT, y año a año se les pedirá la documentación. O sea, ese trámite, es que parece que cuando decimos ahorrar papeleo, que estamos ahorrando en folios. No estamos ahorrando en folios, estamos ahorrando en tiempo. Muy caro. Y quien recibe ayudas del SAT, su evaluación anual desde los servicios sociales, para calcular cuánto pagan y demás, la tienen que hacer. Entonces, no creo que suponga tanto, si alguien tiene que añadir a ese expediente, que lo tienen que reservizar igual, dos o tres facturas. O sea, me parece... Nosotros en el punto número de la segunda línea estaríamos más o menos de acuerdo en la primera. Sí, la dos habría que igual ajustarla un poco más, o sea, dar un poco una relación un poco más... Pues si sois... La idea es buena. Es buena, sí, pero habría que darle otra vuelta. Habría que matizar, sí. Pues venga, a ver si sois capaces de matizar y somos capaces de acordarlo. Digo, porque estamos en momentos ahora. O sea, si se... A nosotros lo que ponga... No vamos a entrar a discutir por una palabra. Lo que queremos es si se incluya el concepto de esos gastos que le generan las horas que este ayuntamiento no puede huir o que le puedan generar o las necesidades de cada persona, pues que estén incluidas. En la manera que se redacte, tenemos mayor problema. Es que esos gastos, como dice Erika, están recogidos. En el Gobierno Navarra, cuando te valora la dependencia, te da en base a esas cosas. O bien porque vas al centro de día, o bien porque tienes una atención domiciliaria de una persona, te lo valora eso y te da esa ayuda. No queda nada... Sí, 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 gracias, sí, gracias. O sea, sí, claro. Tú eliges lo que vas a coger. La de domiciliaria, la atención de día, o un centro de rehabilitación con transporte. Entonces te valora eso y te da la ayuda para ello. Sí, pero bueno, aquí los gastos deducibles están planteados para el cálculo de otra cosa, ¿no? Es que esas subvenciones que obtenga o esas ayudas que obtenga son ingresos que se contabilizarán como ingresos, donde si tú le contabilizas esos ingresos, porque se los tienes que contabilizar, que son ayudas públicas, pero no le contabilizas el gasto que tiene con esos ingresos, para lo que utiliza, pues le penaliza todavía más. Es que tú mismo te has sacado el argumento. Si tú le contabilizas la subvención del gobierno de Navarra, que recibe para eso se llegas a la dependencia, pero no le restas los costos que le genera esa dependencia que tiene, pues le estás penalizando doblemente. No cuenta con ingresos. Leeros la ordenanza y a ver qué ingresos le vamos a contabilizar. No, porque más se alza también a la renta. Sí, que... Yo creo que eso no contabiliza, ¿eh? No. Yo creo que, creo, ¿eh? Pues crees, crees, pero es una opinión. No, no tenemos nada más. Pues la ordenanza, a ver qué ingresos le vamos a contabilizar. Aquí habla. Sí, qué ingresos se contabiliza. Léelo. A ver. ¿Estás aprobando ahora? No, que lo va a leer Ramón ahora. El principio del artículo 8. ¿El artículo 8? Sí, publico 8. El 8. ¿El artículo 8? ¿El artículo 8? El artículo 8. Artículo 8. Artículo 8. Para el cálculo de las tarifas, se tendrán en cuenta los ingresos anuales de la unidad familiar correspondientes al año anterior a la solicitud. Se valorarán los ingresos provenientes del trabajo, desempleo, pensiones, rentas, fines rústicos y urbanos, ventas, rendimientos de capital y en general todos aquellos que supongan ingresos en la unidad familiar. A tal fin, en el caso de personas dependientes, se tendrá en cuenta la evaluación realizada por el Departamento de Políticas Sociales. Se tendrá en cuenta, pero no dice que se sume a los... No están las... Se dice que se tendrá en cuenta, pero no dice como... Ellos mismos son los que se suman, se despuenan. Y saben las rentas y saben todo. Incluir que no se tendrán en cuenta los gastos, ¿es? Ese es el tema. Yo creo que sí, porque a mí lo que me ha tocado ver en los... Eso es igual que sean de mi cívico. ¿Es lo mismo que decir que gastos de cívico tienes? Son estos que se excluyen... Como se iba a aprobar, se cuentan. Es una aprobación inicial, ¿eh? Yo creo que... Ya, pero si no tenemos que... Es que... Ya sabemos que podemos presentar la relación en la semana que viene, pero... Cualquiera puede presentar. No sé, si ya se puede. Sí, sí, yo no te digo nada, pero te digo que esto... Puede ser... Puede quedar así y luego venir otras alegaciones que nos han tenido en cuenta ahora y modificar. No dice claramente que se suman, sino que se tendrán en cuenta. ¿Se tendrán en cuenta en qué concepto? No, no, pero no... Aquí cuando dice se tendrán en cuenta la valoración, no gastos. Valoración es una cuestión de valoración, no de... Ahora que estamos hablando un poco, yo ahora sí que tengo una duda en cuanto a la compatibilidad del tipo de las ayudas. Si estás percibiendo por parte del Gobierno de Navarra una ayuda para tener una persona en casa de atención y demás, ¿es compatible con lo del SAT? ¿Sería compatible? Sí, sí. ¿Qué problema habría en ponerlo de gastos de edificios? ¿Qué problema habría en ponerlo de gastos de edificios? ¿Tendrían que presentar? Pero si pones que no entrarían ya, no se computa, no tiene que presentar nada. No se computa... No se computa... No se computa. ¿Se canvia la redacción del primer párrafo? No. Si la conclusión es la misma, a nosotros es el párrafo. Evitas el papelero. Estamos hablando del segundo párrafo, ¿no? No, del primero no. ¿Pues hablando del segundo? estamos hablando de las simbólicas antes estaban en cero la vigente tiene un nivel debajo del cual no se cobra nada no se está cobrando nada de tener las rentas por debajo de lo que se lleva la ordenanza actual lo que estamos calculando es la renta por cápita no es que alguien ingrese menos de 426 euros es que puede haber una familia con una persona dependiente donde solo trabaje una persona porque la otra tiene que quedarse un poco al cuidado igual sus ingresos es teorizar pero si divides 1200 entre 3 te sale 400 euros estamos hablando de una familia normal que pueda haber en Orcoyen de 3 miembros con una persona dependiente a su cargo y un sueldo y a ese le estamos cobrando yo creo que valora el servicio que se le presta quien lo necesita de verdad valora que le vaya un rato a hacer la limpieza de la casa que le vaya un rato a hacer compañía o sea que le vayan a limpiar eso lo valora quien lo necesita de verdad lo valora no lo valora si tiene que pagar y si queréis poner algo simbólico pues un euro simbólico un euro no es simbólico pues si tiene que ser algo simbólico pues vamos a ponerlo simbólico de verdad un euro 8 euros al mes ya es algo simbólico para una atención de Carlos con 8 euros al mes puedes hacer una comida para una familia con 8 euros al mes puedes comprar el pan igual 10 días por eso igual es importante saber la otra la prestación que está recibiendo porque al final decimos si no computas esa prestación que puede estar percibiendo desde el gobierno de Navarra entonces pues a las a las rentas estamos penalizando también a las rentas estamos penalizando las rentas medias y un poco el espíritu que de suya hacía que hablábamos en la comisión que ese valor un poco es 8 euros es un coste simbólico pues hombre de pasar de cero a nada de garantiza total pues no sé a mí no me parece a mí me parece que tal y como está 8 euros por cuántas horas a la semana son de atención pueden ser hasta 40 horas al mes perdón al mes pues entonces estamos hablando de 10 horas a la semana dos horas al día es lo que dice la ordenanza que es lo máximo de atención hombre por eso 8 euros al mes pues hombre yo creo que es bastante y para qué esos ingresos son 100 euros al mes y cuántas personas tenemos que tengas conmigo no sé es una de las cosas de la que falla un poco los datos que nos aportan nosotros echamos en falta es lo que ya lo comentamos otro día o lo hemos comentado fuera de la reunión a esto debería haber acompañado una tabla de qué estamos hablando realmente es decir cuántos vecinos hay que están en cada una de las tablas o sea perdón un día es familiar tampoco hay tantos atenciones como va a saber realmente en qué va a afectar a la gente de que se atienda entonces igual eran más conscientes porque igual estamos hablando de esos 8 euros y resulta que el 80% está ahí o no hay nadie es el final pero eso no quiere decir un poco de faltar eso eso no quiere decir que pasó mañana esa casuística cambie o sea te quiere decir que pero bueno que esos datos pueden ser variables de hoy para mañana otra cuestión que me gustaría que pueda futuras estos o al menos que veo que falta y que se debería fijar un criterio para que todas se valoren por lo mismo no es en cuanto al IPREM el año pasado nosotros hacíamos aquí una propuesta valorada en el IPREM y se nos echó vamos el salario mínimo poco menos cuando afirmamos que es lo que se está utilizando ahora para el cálculo de reglamentos lo traéis con IPREM perfecto pero lo que no vale es tener para ayudarse el IPREM y para recibir otra cosa el salario mínimo creemos que el ayuntamiento debería de marcar ya un criterio fijo utilizar siempre el que es un dictativo o el dictador bueno bien entonces pasamos a votar las enmiendas a ver entonces la enmienda número 2 ¿cómo quedaría? añadir al párrafo al primer párrafo del artículo 8 que no se incluyen en las rentas los gastos de dependencia vale bien entonces pasamos a votar la número 1 ¿votos a favor de la enmienda número 1? 1 ¿votos en contra? 1 2 3 4 5 5 7 ¿abstenciones? nadie vale votos a favor de la enmienda número 2 1 2 3 4 5 6 ¿no? ¿preiso? ¿de qué? ¿votos a favor de la enmienda número 2? 6 6 6 6 en contra Erika y abstenciones Jesús María vale entonces no hay 6 1 2 3 4 5 5 5 a favor 5 a favor 1 2 6 6 6 6 perdón 6 estamos 8 estamos 8 sí perdón que me había liado vale y ahora votamos el dictamen de la comisión ¿no? con la inclusión con la inclusión de las enmiendas votos a favor del dictamen de la comisión del reglamento ah vale vale perdona palabras con respecto a la a la progadita de comisión del reglamento del SAT ¿alguien tiene algo que decir? pues preiso bueno pues pese a que no nos gusta suficientemente lo que se va a probar incluso creemos que se le va a cobrar a personas que que hasta ahora se les daba el servicio se les garantizaba ese derecho de manera gratuita y yo personalmente por ese motivo me cuesta mucho apoyarla pero desde HBildu pues hemos valorado que al menos en el trabajo tanto en la comisión como aquí se ha hablado se ha debatido y se ha participado y se han aceptado alguna de las propuestas se ha trabajado de una manera constructiva en la comisión respecto a esta ordenanza y eso pues es un cambio y entendemos que o como grupo hemos valorado que vamos a apoyar esta ordenanza entre otras cosas pues porque está vigente desde 2006 y el pues la ley de dependencia pues obliga a que se garantice ese derecho y la anterior pues no lo garantizaba porque excluía a personas que tenían derecho a este servicio del servicio entonces pues bueno lo vamos a apoyar más nada pues entonces pasamos a votar votos a favor de la propuesta del nuevo reglamento del SAT votos a favor todos con respecto con respecto a lo que se comentaba el otro día de la ordenanza de emergencia que tenemos pendiente para su renovación hablé con Fernando me vino a decir que no veía necesario la aprobación de o la renovación de la ordenanza porque ahora se está aplicando la ordenanza o sea y los las ayudas que estamos dando nosotros de emergencia vienen estipuladas por los criterios del gobierno de Navarra entonces que ahora no es efectiva la ordenanza de todas maneras como entiendo que hay que renovarla ha quedado pendiente que que van a hacer el servicio social de base una una propuesta de modificación de la ordenanza vale si cuando tengamos el borrador o si queréis habláis un poco con Fernando que os pase el borrador y le damos una vuelta de acuerdo vale de hecho yo creo que para para recibir esas ayudas nuestro vecindario tenemos que tener vigente una ordenanza de exige vale pues eso queda pendiente para que a ver si puede ser en el próximo pleno se traiga a comisión y se discuta el tema en el punto número 5 aprobación convenio escuela de música dictamen que presenta la comisión informativa por la que propone al pleno municipal la adopción del siguiente acuerdo visto el interés del municipio de Orcoye por la cesión de titularidad de la escuela de música por el patronato de Orza dentro del marco de colaboración y coordinación que los artículos 140 y siguientes de la ley 40 barra 2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público y el artículo 10 de la ley 7 barra 1985 de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local en su redacción dada por la ley 27 barra 2013 de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la administración local reconocen las administraciones públicas se ha propuesto la posibilidad de aprobar un convenio interadministrativo entre los dos ayuntamientos para la cesión de la titularidad y funcionamiento de la escuela de música dentro del ámbito competencial que la normativa reconoce a las entidades locales visto los informes jurídicos emitidos considerando lo previsto en el artículo 86 de la ley 39 barra 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que prevé en su apartado 1 que las administraciones públicas podrán celebrar acuerdos pactos convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tenga por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado con el alcance de efectos y régimen jurídico específico que en su caso prevea la disposición que lo regule pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse los mismos con carácter previo vinculante o no a la resolución que les ponga fin por todo ello se propone la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar el convenio interadministrativo de colaboración entre los ayuntamientos de Cendea de Orza Orza Cendea y el ayuntamiento de Orcoyen para la cesión de la titularidad de la escuela de música cuyo tenor literal consta en documento anexo a esta propuesta de acuerdo segundo dar traslado de la presente propuesta al ayuntamiento de Cendea de Orza a los efectos legales oportunos tercero inscribir el convenio una vez se haya suscrito en el registro electrónico de órganos de cooperación y de convenios de este ayuntamiento artículo 144.3 de la ley 40 barra 2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público y publicar el convenio de colaboración en el boletín oficial de Navarra cuarto notificar el presente acuerdo a los interesados con indicación expresa de los recursos que procedan ¿algo que decir? no me parece que es un convenio como ya comentamos en la comisión pasada un convenio que está bastante articulado y en la espera de lo que Diego Cendea bueno nosotros decir que después de arduo trabajo aquí entre varias personas en las que hemos colaborado en todo este proceso pues bueno después de varias reuniones con Cendea de Olza pues se ha consensuado el documento que tenéis delante nosotros conforme hemos ido dando pasos hemos ido pasando un poco las diferentes alternativas que se han que se han puesto encima de la mesa bueno hay un informe también del departamento de administración local dando el visto bueno por decirlo de alguna manera o diciendo que lo que vamos a hacer entra dentro de la normalidad y de la legislación como digo la negociación del convenio pues ha sido más o menos larga nosotros vamos a proponemos la aprobación del convenio hoy aquí en pleno a espera como ha comentado Erika de que el de que el ayuntamiento de la Cendea de Olza en el pleno supongo que de este mes pues vaya a su aprobación y bueno ellos determinarán que es lo que que es lo que van a hacer pues poco más que decir yo estoy contento con el trabajo quiero recalcar y agradecer a Moisés pues su disposición a la negociación y bueno y al entendimiento que Moisés es el alcalde de la Cendea de Olza como digo es un acuerdo entre alcaldías que ahora hay que ratificar en cada uno de los plenos y bueno esperemos que todo salga bien y que el ayuntamiento de Orcoyen pues pueda dirigir de alguna manera a buen puerto pues el nuevo el nuevo reto que es tener una escuela de música en como titulares directos de la misma y que bueno que todos y que tanto los que es lo más importante tanto que los o sea que el ayuntamiento de alguna manera lo pueda hacer bien y quede satisfecho y que sobre todo los alumnos y alumnas que vienen a la escuela de música que vengan a la escuela de música de Orcoyen pues mejoren evolucionen y bueno y que estén contentos y contentas pues eso más pues desde H. Bildu valoramos muy positivamente que se haya llegado a un acuerdo como hemos planteado desde el principio que no hubiese una ruptura también valoramos positivamente que se haya llegado a un acuerdo para seguir con un proyecto de escuela conjunta y pública que se mantenga las condiciones actuales de la escuela que funciona satisfectoriamente para el conjunto de los usuarios y que nos también nos alegramos que hayáis apartado al menos hasta la próxima legislatura las intenciones de modificar unilateralmente el modelo pedagógico creemos que ahora lo que toca es seguir trabajando que hay que dotar a esa escuela de instrumentos para la participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones que no hay que esperar a que pasen los dos años para empezar a trabajar y a dotarlo de instrumentos que hay que empezar a trabajar ya y por ejemplo con la creación de un consejo escolar si es una escuela pues tendrá que tener un consejo escolar nosotros por nuestra parte seguiremos defendiendo que cualquier cambio que tenga que ver con la escuela de música cuente con el respaldo de la comunidad escolar y volver a remarcar porque quiero quedarme con eso que valoramos positivamente que se haya llegado a un acuerdo aunque haya costado esto es una cosa que viene de la anterior legislatura incluso entonces si es un acuerdo entre alcaldías felicitarle Carlos que hayáis conseguido desbloquear la situación porque bueno había que llegar aquí y nos parece bien lo vamos a apoyar más nada más votos a favor de la documentación de la munición una unidad pues gracias a todos ya te vas pasamos a la número 6 aprobación manifiesto y programa del 25 de noviembre y también que presenta la comisión por la que propone al pleno la adopción del acuerdo siguiente en relación con la formada de denuncia de la violencia contra las mujeres vista la propuesta presentada por el área de igualdad esta comisión informativa le somete a la posibilidad del acuerdo el siguiente acuerdo primero que el ayuntamiento de Alcoyen se adhiere a la campaña de ayuntamientos contra la violencia de género que cuenta con la colaboración de la Federación Navarra de municipios y conciertos segundo aprobar la declaración institucional que consta en anexo tercero aprobar la programación presentada que consta también en documento anexo con un presupuesto de 2.143,80 euros algo que decir mañana hay una reunión en la Federación para para la firma de la adhesión a ese a ese plan ¿no? sí sí y bueno Tere si quieres explicar un poco bueno recordaros que ya en este tiempo el día bueno pues el día 24 pues invitar a todos los vecinos y vecinas que puedan acudir aquí a las 12 al ayuntamiento se dirán la lectura y la noticia y luego yo pues invitarlos a los a los actos que se han organizado bien parece que se ha hecho algún movimiento ¿no? se propuso el cambio de una película no sé qué todas esas cosas se han hecho independientemente fuera de la película cuando ha estado lo importante es el mensaje que se tiene dado cada vez que se organiza un acto de ese tipo independientemente de la película que se haya construido muy bien más tenemos una duda no sé si es una rata o qué o que se ha olvidado todos los años se incluye o sea sumarse dentro de la programación la manifestación que se hace en Pamplona por la plataforma de mujeres contra la violencia asesista de Navarra y este año no está entonces no sé si es que se ha pasado entonces lo que propongo es que se incluya pues porque es algo que hemos venido haciendo no creían que haya sido una rata vamos pues estaba esperando que igual la modificaban pues presentamos una enmienda para que se incluya si no es una rata y tenemos que presentar una enmienda para que se incluya pues presentamos una enmienda para que se incluya creo que no hace falta pero bueno creo que era que se había pasado porque históricamente se viene creo eh incluyendo una es una rata no no vemos pues en el programa luego el que quiera cubrir a la reunión vale pues entonces desde HBindu presentamos una enmienda para que se incluya dentro de esto pues la convocatoria del 25 eh exactamente la que se incluya dentro de a ver se va a ver si usted exactamente donde está la programación como tal pues dentro de los actos que se organizan en torno al 25 de noviembre que se incluya pues en la manifestación de las 8 de la tarde en la plaza del castillo convocada por la plataforma de mujeres contra la violencia sexista ¿qué día? el 25 de noviembre a las 8 de la tarde por eso yo es que yo es que creo que estaba incluido como tal por eso me ha extrañado que no desde aquí invitamos a a todos que no lo hemos puesto en programa porque ya como no lo ha organizado realmente el ayuntamiento de Orcoyle se organiza desde el pamploma se invita a todos los vecinos y vecinas que quitan su pamploma es el día es el sábado es el día el sábado y no entra un poco contra lo de los que no han de mi es que la persona no, eso es el día eso es el día también a ver, es que no veo no veo entonces lo incluirías dentro de la programación no, dentro de la programación no, es que no lo hemos puesto no se voten es que no lo vamos a poner nada más invitamos pero es que no lo voy a poner en el programa bueno, pero es que el programa no es no eres tú si llegamos a esos términos pues yo digo que presentamos una enmienda para que se incluya se vota y si gana se incluye y si no gana no se incluye ya está tampoco vamos a dar más vueltas no pero que está clara la exposición ya sé que no soy yo estoy representando a un ministro a un ministro para eso estamos aquí pues para proponer el portal vale, vale venga, propuesto votamos la enmienda la enmienda es exactamente que se incluya dentro de la programación la invitación a la manifestación que se va a desarrollar el 25 de noviembre la noche de la tarde en Bamblona esa es la enmienda votos a favor de la enmienda votos en contra votos en contra tres abstenciones cuatro vale uno a favor que es tres en contra y cuatro abstenciones espera un poco hay que votar vale, ahora hay que votarle el dictamen de la comisión que es el programa que propone Tere con el manifiesto y todas las historias y toda la programación ¿tenéis que decir algo? ¿alguien? ¿reviso? ¿no? ¿votos a favor del dictamen? unanimidad unanimidad en el punto número siete aprobación del programa navidad 2017-2018 vista la propuesta presentada por los servicios municipales de cultura deportes y euskera que consta en documento aneso la comisión propone al pleno que adopte el siguiente acuerdo primero aprobar el programa de navidad a realizar en esta localidad del 16 de diciembre de 2017 al 5 de enero de 2018 que consta en documento aneso segundo aprobar el presupuesto de gastos a repartir entre los ejercicios 2017 y 2018 con el siguiente desglose año 2017 5.840 con 10 euros ejercicio 2018 4.296 con 80 euros tercero asimismo se aproba un presupuesto de 1.850 o se propone aprobar un presupuesto de 1.855 euros para restitución de material deteriorado de la cabalgata de reyes ¿algo que decir? ¿alguien? pues venga bueno que nos parece bastante completo el programa de navidad a ese respecto nada que decir si hay que cambiar elementos de la cabalgata como lo manifiesta la técnica pues entendemos que tiene que ser así lo que sí que nos choca es que solo hay un presupuesto entonces no podamos comparar si es barato caro ni tan siquiera está suficientemente detallado o sea no dice los metros cuadrados de que estamos hablando no dice de nada ni un mero boceto de que se va a hacer perdona han presentado el presupuesto para que veamos cual es más o menos la estimación pero luego pedirán otros presupuestos con mucho más detallados exactamente con lo que se va a pedir y se adjudicará al presupuesto más barato punto 3 del dictamen asimismo se aprueba un presupuesto de 1.855 euros para la restitución de material deteriorado y aquí se acompaña de un presupuesto entiendo que estamos aprobando ese presupuesto no estamos aprobando el límite del gasto lo que no estamos aprobando es que le vayamos a adjudicar a esa persona esa obra a esa empresa seguro seguro o sea va a haber más presupuestos y demás perfecto yo ante todas todas preferiría que se votase por separado el punto 3 el del presupuesto que quiere decir que lo que se ha hecho ha sido pedir un presupuesto para saber aproximadamente de lo que estábamos hablando entonces se ha juntado eso pero ya hay una partida de cabalgata de reyes entonces es innecesario aprobar ese presupuesto en el pleno por el importe no porque está porque ya se está fuera de ese presupuesto por eso se presenta me vas que lo busque ahora no no eso está presupuestado hay partida pues eso ya hay una partida yo creo que aquí estamos aprobando que siempre se van a aprobar o sea se van a gastar del dinero que ya está estipulado de la partida presupuestaria de los reyes pues entonces eso no creo que se quita yo si queréis lo votamos por separado siempre esto siempre se ha hecho así siempre ha habido esto esto de siempre ha habido o sea lo que estamos aprobando es que le vamos a contratar a esta empresa esa obra yo no sé pero yo de la documentación que viene no 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 si se puede entender porque es una partida que se puede para gastar ese dinero hay que pedir alguna otra es que no tenemos un boceto o sea tú lees lo que pone en el presupuesto y dices estamos hablando de una cosa así o de una cosa de 4 metros de rango además yo creo que las personas o concejales que están colaborando con la organización creo que me has dicho Agustín que no ibas a hacer nada este año entonces yo creo que incluso esta sobra que no se va a gastar esto es que lo que hubiese procedido es que la técnica hubiese planteado ella la propuesta suya conteniendo la cantidad más o menos aproximada pero cuando se ajusta este presupuesto yo es que no sé pues yo creo pues yo creo y claro como siempre como voluntarios estamos 4 eso se iba a hacer si hubiese más voluntariado y se iba a hacer más cosas pero como seguimos estando 4 y no hay manera de que este pueblo participe más en esta historia pues que al final nos tenemos que limitar a hacer muchas cosas como era la obligación de eso entonces os parece que ese punto no lo metamos no si no se va a hacer si no se va a hacer nada si no se va a hacer que si se hace hay partida ya pero bueno si no se va a hacer pues que se quite el punto número 3 y ya está vale entonces votamos el dictamen que son primero y segundo primero y segundo vale votos a favor del dictamen quien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho todos unanimidad el punto número 8 aprobación declaración incompatibilidad concejales a ver propuesta que se presenta al pleno dada cuenta de la problemática suscitada por la existencia de componentes de acorporación en listas para contrataciones temporales del ayuntamiento a la vista del informe del secretario municipal donde se hacía referencia al real decreto dos mil quinientos sesenta y ocho de mil novecientos ochenta y seis de veintiocho de novembro por el que se aprueba el reglamento de organización de funcionamiento y de régimen jurídico de las entidades locales ROF cuando afirma en su artículo novembro que el concejal perderá su condición de tal por incompatibilidad en los supuestos y condiciones establecidos en la legislación electoral y añade en el artículo diez punto dos que producirá una causa de incompatibilidad y declarada la misma por el pleno corporativo el afectado por tal declaración deberá optar en el plazo de diez días siguientes aquel que reciba la notificación de su incompatibilidad entre la renuncia a la condición de concejal o diputado o el abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad esta comisión informativa somete a la consideración del pleno la siguiente propuesta de acuerdo primero declarar la incompatibilidad para el desempeño del cargo de concejal de aquellas personas que ostentando tal condición sean contratadas por el ayuntamiento de forma temporal por estar en listas de tales características las personas afectadas se mantendrán en el lugar que ocupa la lista si mantiene su condición de concejal segundo también son incompatibles en el artículo 178 de la ley orgánica del régimen electoral a los abogados y procuradores que dirijan o representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación con excepción de las acciones a que se refiere el artículo 63.1b de la ley de bases del régimen local b los directores de servicios funcionarios o restante personal activo del respectivo ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él c los directores generales o asimilados de las cajas de ahorros provinciales locales que actúen en el término municipal de los contratistas o subcontratistas de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes e los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme y a los electos en candidaturas presentadas ya por agrupaciones de electos declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme algo que decir me alegro que se haya hecho este documento que se proponga para su aprobación en pleno pero bueno podríamos habernos evitado llegar hasta aquí si cuando surgió el momento se hubiera planteado un pleno extraordinario y si hubiera valorado la conveniencia o no nos hubiéramos evitado este trayecto generar un malestar o poner a nadie encima de la mesa y si se hubiera hecho de esa manera habiendo convocado que otras veces se puede convocar un pleno extraordinario porque yo creo que la importancia es clara y manifiesta pero me alegro que al final el desenlace sea un recoger lo que viene en el organismo en la reglamentación del ROC y bueno que se ponga encima de la mesa ¿Más? Sí bajo mi punto de vista puede ser que esté equivocado ¿verdad? bajo mi punto de vista en el punto primero parece que le falta algo ¿no? dice que se mantendrá en el lugar que ocupa la lista si mantiene su condición de concejal en tanto en cuanto o mientras o dure la lista esa eso es lo que falta falta poner ahí si la lista si la lista no dura no hay lista pero hay otra pero hay otra y lo que es escrito está sí pero si hay otra si hay otra y se actualiza hay que hacer unas pruebas que cambiarán el orden de los participantes y el orden de quien está ya no estará en la lista no porque no existirá claro claro pues existirá otra nueva que se mantice y que diga en tanto en cuanto la lista esté en vigor porque si la lista deja de estar en vigor automáticamente esa persona deja de estar en el número 1 por ejemplo si estaba deja de estar en vigor se hace una lista nueva que no es la primera vez porque esa se cree que ya es muy antigua se hace una lista nueva un examen nuevo etc y entonces a lo mejor puede sacar otra vez el número 1 o el 37 o ninguno si no se presenta joder es que eso 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 no hay que decirlo coño si no se presenta o si se muere seguro que no estará entonces yo propongo que se que se acote mejor el punto primero diciendo mientras dure esa lista o mientras desista esa lista o en tanto en cuanto la lista es inteligente lo que queráis la frase que quiera hay mil para poner que todas dicen lo mismo es que puestos a matizar a mi me parece muy bien la propuesta de matizar puestos a matizar también se puede matizar mientras seas concejal ¿no? si no eres concejal ya está puesto eso está puesto ah y no te mueras eso está puesto bueno pues que se si te parece si nos parece oportuno pues que se matice más si no quería intervenir demasiado solo incluso plantear la posibilidad de que quizás nos deberíamos de abstener porque esto es un tema que se está aprobando ad hoc para nosotros de cualquier manera no queremos que esa abstención se siga utilizando para darle o decir que no nos abstenemos ya dijimos en comisión que estábamos totalmente de acuerdo con esto que se iba a aprobar con lo cual pese a creer que quizás me debería destener porque es una cosa aprobada ad hoc para nosotros pues me la voy a jugar y voy a participar y voy a votar a favor vale por matizar en alguna cosica Erika dice que igual deberíamos haber convocado un pleno extraordinario yo cuando se dio el caso consulté con los ya vuelvo a repetir consulté con los especialistas en derecho de este ayuntamiento incluso se me facilitó un informe que se le había hecho a breis o a petición de él y según lo que decía aquel informe yo no se le veía ningún tipo de problema a que los concejales en ese momento pudieran trabajar el mismo informe dice que mientras el pleno no determine las incompatibilidades de los mismos concejales pues mientras no se diga lo contrario entonces Miguel Ángel hizo la propuesta del otro día se trae y se aprueba si parece votamos relaciones indirectas pero relaciones quisiera yo decir que ad hoc no se ha hecho sino se ha hecho simplemente para dejar una cosa clara que en algunos ayuntamientos aplican un artículo por ejemplo el 127 y en otros aplican el artículo del ROC que dice una cosa distinta entonces de esta forma ya no hay duda de lo que digan el artículo algo de la ley general clases y el 20 y el 20 pues con esto queda prácticamente equilibrado me da igual que sea Pepito Panito o 26 vale votos a favor del dictamen de la comisión unanimidad aprobación aprobación de actualización de gravámenes y tarifas el punto número 9 y tarifas 2018 dictamen que presenta la comisión informativa la consideración del pleno sobre la actualización de tipo de gravámenes y tarifas para el año 2018 vista la propuesta de intervención municipal se propone adaptar el siguiente acuerdo primero aprobar los siguientes tipos de gravámenes para el año 2018 que son los siguientes contribución urbana 0,118,85 o sea será 18,85% sobre el valor catastral neto contribución rústica lo mismo 0,1885% sobre el valor catastral neto impuesto a actividades económicas 1,4 y 5% sobre el presupuesto de ejecución material de la obra impuesto a incremento sobre el valor de los terrenos de la naturaleza urbana se adaptará a los criterios que apruebe el gobierno de Navarra en la actualización de tarifas y gravámenes municipales para el año 2018 en la nueva aplicación de este impuesto a tenor de la nueva regulación debido a la sentencia del tribunal constitucional de 2017 y en su defecto se mantendrá el aprobado para el año 2017 impuesto sobre viviendas deshabitadas 0,10% sobre el valor catastral vigente en cuanto a la actualización de tarifas ordenanza número 5 regulación de las tasas por expedición de documentos certificados 2,5 con pulsas hasta 10 folios a 0,50 euros por folio de 11 a 100 0,40 por folio a partir de 101 folios 0,30 por folio células parcelarias 2 euros envío de FAS 2 euros fotocopias DIN A4 0,20 euros por folio fotocopias DIN A3 0,30 euros por cada hoja duplicados de recibos 2 euros cada recibo copia de hoja catastral 2 euros por hoja informes urbanísticos 11 euros ordenanza número 8 tramitación de licencias de apertura y clasificadas tasa de tramitación de licencia de apertura 353 euros tasa de tramitación de licencia de transmisión de licencia de apertura 240 euros tasa de tramitación de licencia de actividad clasificada 240 euros ordenanza número 11 servicio cementerio epígrafe 1 concesión de sepultura en tierra nichos y columbarios panteones 102,80 euros alquiler de nichos 10 primeros años 102,80 euros primera prórroga de 10 años 162 euros segunda prórroga de 10 años 301,75 euros tercera prórroga de 10 años 547,62 euros ocupación de columbarios por 10 años 120 euros primera y única prórroga 120 euros epígrafe 2 exhumaciones de cadáveres 280,42 euros de arrestos 280,42 euros epígrafe 3 inhumaciones y reinhumaciones sepultura en tierra 240 euros en nicho 205,64 terrestos 89,40 euros epígrafe 4 ocupación temporal de nichos por reparación por cada mes o fracción 25,70 euros y traslados 202,40 euros ordenanza uso sala cita en planta baja del centro María Mira tasa 1 para asociaciones y grupos de Orcoyen 7 euros la hora tarifa 2 asociaciones sin ánimo de lucro de fuera de Orcoyen y a personas a título individual o empresas o organizaciones de similares características de Orcoyen 24 euros la hora tarifa 3 a título individual empresas y organizaciones de fuera de Orcoyen 35 euros la hora nuevos precios culturales centro cívico los precios de cada uno de los espectáculos culturales que el Ayuntamiento de Orcoyen organiza se estipularán según las características y coste del propio espectáculo ordenanza uso campo de fútbol régimen de tarifas se añade lo siguiente cuando se autorice un oso extraordinario el campo de fútbol 7 para los centros públicos de enseñanza obligatoria de Orcoyen en entrenamientos y partidos amistosos preparatorios de torneos interescolares la tarifa será de 10 euros la hora sin luz y 12 euros la hora con luz tercero publicar el presente acuerdo en el Bolivín Oficial de Navarra a los efectos legales oportunos a ver algo que decir más o menos algo que decir Reiso si pues creemos que pues como hemos hablado lo mismo en unos puntos anteriores este es un punto que se trabajó en comisión aunque nosotros no participamos proponiendo nada concreto sí que me parece que desde el equipo de gobierno nos escucharon las propuestas y al final medio acordasteis y se pudo participar y por parte de Intervención Municipal pues se ha hecho un buen trabajo están las cosas muy bien explicadas las comparativas para que seamos conscientes de lo que supone en cada uno y bueno aunque supone una ligera subida la mayor parte de los casos pues entendemos que pues la línea de trabajo seguida en cuanto a buscar el consenso de los grupos municipales y el facilitarnos los datos sin tener que andar detrás pidiéndolos y demás como otros años pues vamos a apoyar la propuesta que traéis Vale pues entonces si os parece pasamos a votar por matizar un poquito eh aún con ese pequeño ajuste del porcentaje de la contribución seguiremos me parece que yo dijo Ramón que desde Intervención que todavía íbamos a ingresar menos que el año pasado mil y pico de los menos aproximadamente aunque está aunque unos mil cuatrocientos euros menos eh unos cuatrocientos perdón mil cuatrocientos después de después del ajuste el pequeño ajuste de contribuciones ese pelín de subida pues aún así el ayuntamiento va a ingresar mil cuatrocientos euros menos aproximadamente eh dependerá un poco de otros datos pero bueno rondaremos un poco más o menos los ingresos por debajo del año pasado hemos hecho algún ajuste con otro tipo de tarifas y hemos hemos como como más o menos consensuamos en la comisión hemos introducido un pequeño párrafo pues para los centros educativos escolares de educación obligatoria pues para que puedan usar el campo de fútbol en determinado momento y en determinado con unas condiciones determinadas para que los centros escolares puedan hacer uso del campo de fútbol con una tarifa más que obsequible ¿vale? estamos hablando de un octavo de lo que deberían pagar si estuviéramos hablando de aplicar la cuota la cuota en la ordenanza normal ¿cuánto tendría que ser? ¿cuánto tendría que ser? ¿cuánto tendrían que pagar en este caso? ha leído Ramón antes 10 euros sin luz ¿cuánto deberían? ¿cuánto deberían? ¿cuánto van a pagar? y 12 sin luz o sea 10 sin luz y 12 con luz y no sé pues que como está prueba no está previsto de que en los equipos si hay alguno que no se acoyen entonces en los colegios hay gente que acoyen estamos hablando de las tarifas la ordenanza dice otra cosa si si ya se va a modificar la ordenanza ahora esto no es modificar la ordenanza esto lo que hace es la ordenanza dice lo que dice entonces hay que cumplir la ordenanza como si no apruebas esto eso es una concentración escolar no vas a generar solo es una concentración escolar puede haber de 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 azul y de no sé eso pero tiene que haber un mínimo de vecinos del colegio ni vecinos vamos a ver tiene que haber un mínimo de vecinos y vecinos del colegio que ese mínimo le estipula la ordenanza mientras lo habrá que coger y aplicar la ordenanza ahora estamos aplicando estamos hablando de la tarifa la tarifa han pasado de pagar han pasado de han pasado de pagar 85 euros a pagar 12 bueno ahora vuelvo a repetir otra vez no vamos a estar controlándoles allí pidiendoles el DNI si es de Iza o es de Orcoyen pero hay que cumplir unos mínimos que se cumpla la ordenanza con respecto a participantes en el uso de instalaciones deportivas de vecinos y vecinas de Orcoyen pues pasamos a votar entonces el dictamen de la comisión votos a favor del dictamen de la comisión en el punto número 9 unanimidad estamos votando muchas cosas hoy por unanimidad que se acerca la navidad eso es una broma eso es una broma vale oye en la parte en la parte de control si os parece pasamos al punto número 10 resoluciones de alcaldía se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 17 de octubre y el el 10 de noviembre del 2017 son los números son 532 a 577 algo que decir de las resoluciones alguna duda alguna cosa que podamos aclarar nada briso nada vale en información de alcaldía bueno un par de cosillas comentaros el martes Miguel Ángel y yo acudimos a a una reunión sobre el plan de movilidad urbana sostenible a la que os invité a todos y todas en la comisión estuvimos los dos allí empezó la reunión a las 7 acabó aproximadamente a las 9 bueno la reunión era para la presentación del plan de participación del plan de movilidad urbana sostenible de la cuenca de Pamplona establecieron una serie de parámetros con respecto a la participación hay un objetivo claro los eslóganes son la movilidad es la movilidad en tus manos hay unos el eslógan es 50 30 20 creo que es 50% de o sea el objetivo que se busca es el 50 30 20 50% de traslados en a pie y en bici el 30% en vehículos privados y el 20% del transporte público ahora estamos muy lejos de esos objetivos entonces con ese plan a medio largo plazo que estamos me parece que ahora en 8 o 10 años la posibilidad de que se lleguen a esos porcentajes con respecto al transporte las modalidades de transporte como digo se habló hicieron las diferentes presentaciones tanto el presidente de la de la mancomunidad el director de transporte la persona o el la persona encargada del proceso participativo es un proceso participativo más o menos orientado porque no se puede participar sobre la totalidad del del texto porque hay una serie ya de hay como cuatro o cinco apartados entonces dos de ellos ya están más o menos cerrados que son un poco los objetivos fundamentales y las directrices que han marcado el trabajo previo que hemos hecho las 18 instituciones o 19 instituciones que están que firman en el el PEMUS y tanto instituciones me refiero tanto hay como dos comisiones la comisión política y la comisión técnica entonces eso ya se ha estipulado con esos dos esas dos comisiones ya han estipulado una serie de objetivos que son más o menos inamovibles a no ser que haya algún error o alguien proponga alguna cosa como muy 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 necesario o muy 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 interesante se insiste mucho en que las aportaciones dentro de ese proceso participativo tienen que ser con una visión global o sea las problemáticas personales y concretas pues quedarán un poco en un segundo plano lo que se busca es una una visión más general de lo que es el plan de movilidad urbana sostenible de la cuenca de Pamplona y bueno esperemos que haya mucha participación esperemos que el trabajo que se ha hecho por parte de las administraciones se nos dio la enhorabuena allí a todos Miguel Ángel la federación o sea perdón la mancomunidad se congratuló y nos agradeció a los diferentes ayuntamientos que nos hubiéramos puesto de acuerdo y que se hubiera se hubiera hecho un trabajo como muy muy buen trabajo luego hubo una intervención de un de un representante del ayuntamiento de Vitoria como ejemplo de lo que es un plan de movilidad urbana sostenible yo creo que sería técnico ¿no? sí sería un técnico concejano ya dijo pero bueno un poco poniéndole encima de la mesa el ejemplo de Vitoria aunque las ciudades son totalmente diferentes parece ser que Vitoria lo tenía bastante más fácil porque no tenía toda esa área metropolitana que tiene Pamplona con los pueblos que están alrededor de la capital y bueno pues es lo que hablamos esperemos que el plan de participación sea sea pues que fructifique que tengamos sus resultados y que de todo esto el trabajo que hemos hecho las administraciones el trabajo que está haciendo la mancomunidad y el trabajo que ahora hagan colectivos y vecinos y vecinas a título individual pues se refleje en este plan y que sea beneficioso para todos entonces el propio plan estipula una serie de actividades que se van a desarrollar en determinados ámbitos en prensa en cada uno de los ayuntamientos me parece que van a venir a hacer determinadas acciones publicitarias y de participación para que los vecinos y vecinas y colectivos de todo tipo hagan sus aportaciones al plan al plan de participación del plan de movilidad urbana sostenible y bueno eso es lo que os tenemos que contar con respecto a todo eso si señor alcalde por concretar un poco más que no penséis que esto es de para mañana o sea a Victoria le costó bueno no ha terminado ni muchísimo menos Victoria sigue con ello porque le faltan todavía algunas zonas que se han edificado posteriormente completamente en los dos extremos pero Victoria como ha dicho muy bien Carlos tiene un radio de tres kilómetros o sea en tres kilómetros te ha salido o sea muy fácil incluso ir andando la problema es más complicado entonces esto no va a estar en uno ni en dos ni en diez años se calcula que esto esté en funcionamiento de hecho lo que dicen es que esos objetivos de los tantos porcientos esos y otros más ¿no? otros objetivos que tiene el plan pues que se desarrolla se verían un poco los frutos entre ocho y diez años vista de hecho Victoria como bien dice Miguel Ángel llevan un proceso largo con respecto a todo esto y están recogiendo ahora los frutos y de hecho ahora están en la fase de la revisión del plan actual de movilidad urbana sostenible o sea que ahora lo están revisando para mejorar lo que ya tienen ¿no? pues eso Victoria es un es un plan es un plan no no se puede no se puede copiar porque Pamplona es totalmente distinto está concebido de otra forma no solamente en el centro de Pamplona sino también los barrios ¿no? concretamente aunque Victoria tiene barrios los tiene en un diámetro perfecto casi se puede hacer una circunferencia cogiendo todo todo lo que es Victoria digo que tiene tres kilómetros y es muy diferente lo que pasa es que en Victoria la ha tenido que echar a rojo y un par de narices que hay que echarle bueno pues pensando que esto tiene que ser así y tiene que estar convencido de que va a funcionar entonces elimina las plazas de aparcamiento y se veían en las fotografías que presentaron las diapositivas en donde era prácticamente imposible caminar los peatones porque estaba inundado de coches y diez años después aquella había cambiado totalmente o sea ahora es para imitar bueno es para imitar en la forma de intentar trabajar y que salga ahora el plan será totalmente distinto aquí que allá porque hay que mover otras variantes que Victoria no las tiene porque es lisa y llana y sin embargo Pamplona es todo puesta hay que subir cambia cambia bastante pero bueno es un espejo donde mirarse con respecto a los objetivos finales y fundamentales de lo que se pretende si que las características de las ciudades son diferentes entonces el camino hacia donde el camino que hay que recorrer para llegar a esos objetivos pues es diferente como digo Victoria no tiene ese área metropolitana que tiene Pamplona pues con Berriozar con Ansoain con Orcoyen con Noain con no sé eso eso Victoria no lo tiene pero si que parece ser que lo que han los objetivos a los cuales han llegado o sea han obtenido pues sí que es lo que Pamplona intenta o Pamplona o la cuenca la cuenca de Pamplona incluido la capital pues pretende que sea una ciudad mucho más transitable peatonalmente bueno todas esas cosas que ya hemos incidido durante mucho tiempo van a poner tranvía sí tienen tranvía pero aquí en Pamplona de momento no se ha pensado en tramvía por eso digo si van a poner en Pamplona lo que lo que lo que pretenden es hacer una reestructuración del transporte público comarcal incluso de la ciudad con líneas que van a lanzaderas toda esa reestructuración también la quieren hacer no quieren hacer un tranvía al uso como conocemos un tranvía pero sí la función que desempeña ese tranvía hacer con unas líneas le llaman creo troncales o troncales sí uno de los objetivos que tiene el plan de movilidad urbana sostenible de la cuenca de Pamplona es también la reorganización y mejora del transporte público comarcal también también porque la mayoría de autobuses tienen que cambiarnos hablan hablan de carriles preferenciales con preferencia semafórica hablan de cambio de concepto de autobús autobús que no va con gasoil sino que va con gas con biogás con no sé qué pero bueno y luego la reorganización del propio transporte pues lo que se plantea es cambiarlo cambiarlo porque la fisonomía también de la ciudad tiene que cambiar entonces si se van a priorizar los carriles bici los recorridos peatonales pues también lo que se plantea es claro si se buscan esos objetivos del 50 20 30 pues claro hay que mejorar el transporte público hay que mejorar los recorridos hay que mejorar un montón de cosas y eso también conlleva unas medidas que impidan o que entorpezcan de alguna manera por llamarlo así a lo burro el transporte privado en automóvil particular bueno eso con respecto a eso que sepáis con respecto bueno yo creo que más o menos sois conocedores todos y todas de los que estamos aquí tuvimos una reunión en el departamento de ordenación del departamento de obras públicas con los técnicos del departamento para el tema de la pasarela del día 2 de noviembre tuvimos la reunión para el tema de la pasarela peatonal pamplona orco y norco y en pamplona bueno no estaba el director general por cuestiones estaba de baja o no dijeron que no estaba disponible nos reunimos con los técnicos de esa reunión yo creo que salió lo que se les trasladó al departamento es que los ayuntamientos inicialmente no estamos por la labor de sufragar el 100% del coste que suponga la pasarela que estábamos hablando aproximadamente de unos 900 mil euros y no 901 millón de euros más de un millón un millón no es también un millón bueno por decir por redondear un millón de euros que eso se nos escapa tanto a pamplona como a orcoyen que sí que es sí que orcoyen manifestado por activa y por pasiva su disposición a colaborar económicamente en la en el pago de la pasarela que se vaya pasarela o solución que se vaya a aplicar en esa vía se barajaron varias alternativas la pasarela grande que como digo pues parece ser que desde el punto de vista técnico es lo más lo que el departamento más apuesta por ello pero que los ayuntamientos de alguna manera no estamos dispuestos a sufragar semejante cuantía económica se baraja la posibilidad de adaptar una pasarela o realizar una pasarela acorde con la actual vía que hay que no es más que de una calzada con dos con dos carriles uno de ida y otro de venida o como tercera alternativa el la sol que estudiara el departamento la posibilidad o sea estudiara las tres vías ¿no? la primera vía ya he dicho que es un poco la menos viable a no ser que venga el departamento de obras públicas y diga que va a pagar el 80% de la pasarela que lo vemos también muy complicado ¿no? seguro que nosotros lo da ya y entonces nos iríamos un poco hacia las dos alternativas por lo menos es lo que les trasladamos nosotros al departamento ¿no? hacia la alternativa B por decir que es la pasarela la media pasarela o la C que sería una solución pues con una regulación o sea con un paso de cebra en la propia calzada y con una una regulación o no semafórica de ese paso ¿no? entonces pues bueno eso es más o menos lo que se les trasladó al departamento para que luego los técnicos se lo pudieran trasladar al director general y estamos a expensas de que se nos convoque a futuro a una reunión para ver un poco hacia dónde vamos a ir ¿hacia dónde vamos a ir? ¿en qué disposición está el departamento de de obras públicas del gobierno de Navarra con respecto a si admite otra solución técnica y si tiene posibilidad de sufragar parte de lo que se vaya a hacer y luego lo que me llamó a mí un poco la atención fue que el otro día en prensa yo leí que Pamplona creo que fue UPN habría propuso una una declaración o una declaración de intenciones y en prensa ponía que había dicho la intenciones de Pamplona que de pasarela que nada si usted quiere será leo señor alcalde bueno pero espera yo lo que entendí que ponía en el artículo de prensa es que decía que que Pamplona había dicho que no se iba a hacer pasarela no en todo caso Pamplona habrá dicho que no está en disposición de colaborar con sufragar los gastos derivados de la pasarela porque ni Pamplona ni Arcoyen es quien para ni tiene la responsabilidad de determinar si se va a hacer o no se va a hacer la pasarela no es exactamente eso no es exactamente eso si quieres lo explico hay una declaración del grupo municipal de UPN que esto fue concretamente el día 8 de noviembre es decir seis días después de reunirnos nosotros y en que casualidad había cambiado todo y se dice que habían finalizado los derribos de las instalaciones del antiguo matadero esto es lo que presenta Unidad por Navarro y ya está en marcha el proceso de urbanización de la zona como activar uso de actividad económica la mayor carga de la población a la que esa área de actividad puede ser se encuentra en el municipio de Orcoye y en menor medida en el barrio Pamplones de San Jorge además se encuentra en periodo de participación del plan móvil urbano sostenible que eso tampoco acabo yo de entender que estemos diciendo que estamos con la urbanización y nosotros tenemos todo perfectamente urbanizado en Orcoye con sus cabellitos de bici y tal pintaditos en la calle que no nos sirven de nada porque paramos aquí y ya no podemos ir porque no podemos pasar salvo que nos juguemos la vida pasando por aquí por la carretera pero bueno eso no dijeron eso es una una cosa una aportación tuya eso que me dio ganas ya sabes que me dio ganas de soltarlo ayer porque hombre que se esté hablando de una movilidad urbana sostenible y que nosotros no podamos salir de aquí pues bueno por matizar eso nosotros dentro del plan de movilidad urbana sostenible dentro del trabajo que ha tenido que hacer la administración del ayuntamiento de Orcoye hemos puesto y hemos metido dentro del plan de movilidad urbana sostenible la dificultad que tiene Orcoye para ese tránsito peatón y en bici que lo tiene que lo tiene pero se ha resuelto ahora ya el problema es que no podemos salir digo que decía que además se encuentra el periodo de participación de esta movilidad urbana de la comarca de Pamprona que pretende reforzar y desarrollar entre otras cosas lo peatonal y lo ciclista por ello es clave resolver la conexión para peatones y ciclistas que salve la PA30 que es la famosa variante que hasta ahora no hay más que una eso se duplicará sabe Dios cuándo las carreteras no está previsto pero antes de 10 años no va a ser con toda seguridad al menos eso sería España y por lo tanto será imprescindible para la comunicación entre los dos términos que tengamos un paso por la que hace el gobierno de Navarra ha finalizado los estudios para la ejecución de una pasarela que una Pamplona y Orcoye en la zona de que referida valorando dos alternativas una salva la actual vía y otra con doble longitud que es para el día de mañana cuando tenga dos carreteras para un futuro desdoblamiento de esa PA30 que en principio no está ni previsto ni soña la alternativa de salvar solo la actual carretera que es parece la lógica es la que más insistimos nosotros por lo menos en la reunión que tuvimos con el gobierno y también se le había dicho a OPN que nos hagan lo que tenemos parece la más factible en consideración a las actuales restricciones presupuestarias y la previsión en todo caso a largo plazo del citado desdoblamiento inclusive se podía tirar porque estaría amortizado eso se habló también en cualquier caso la construcción de la citada pasarela es beneficiosa para la mejora de la movilidad entre los dos términos e interesa a ambos por los motivos ya antes expuestos por lo que ante el ofrecimiento del ayuntamiento de Uruguay en de colaborar en la financiación de la misma ¿cierto? 100.000 eurillos el ayuntamiento de Pamplona debe responder apoyando dicho ofrecimiento en función evidente de su capacidad presupuestaria y la inversión entonces por tanto desde el grupo municipal de UPN se propone esto es lo importante se propone que la comisión de urbanismo de este ayuntamiento adopte el siguiente acuerdo convenir convenir con el gobierno de Navarra y el ayuntamiento de Orcoyen la colaboración económica es decir juntarse los tres y entre los tres decidir que colaboración económica puede ser para la construcción de la pasarela sobre la PA30 en el antiguo marcadero esto fue puesto en la comisión como he dicho del día 8 de noviembre y se votó en contra señores pues eso es lo que te he dicho yo que me has dicho tú que no o sea yo he dicho que el ayuntamiento de Pamplona no es nadie para decir que la pasarela no se va a hacer el ayuntamiento de Pamplona podrá decir si colabora o no colabora con la financiación de los costes que suponga la pasarela según esto no colabora eso te estoy diciendo de momento según eso según eso y la prensa yo estoy convencido yo estoy convencido para que os tranquilicéis por lo menos por mi por mi convencimiento yo estoy convencido que esa pasarela se va a hacer convencido ¿podrá tardar 20 años? no 20 años no Jesús puede tardar 15 o 15 meses puede tardar un año pero se hará eso tenerlo por seguro yo no de marcelo yo voy ahora te voy a decir de momento esto el ayuntamiento de Pamplona dijo que no quiere yo que no quiere vuelvo a repetir vuelvo a repetir por unésima vez nosotros no somos los responsables de la vía ni está la pasarela en término municipal de Pamplona entiendo que el ayuntamiento de Orcoen es una parte interesada en que eso se desarrolle por los intereses que hemos dicho por activa y por pasiva de que nuestros vecinos y nuestras vecinas pueden ir andando a Pamplona o en bici a Pamplona pero no somos los responsables de la vía y nosotros queremos que nos solucionen con una pasarela grande con una pasarela pequeña o como no lo tengan que solucionar pero que nos lo solucionen y ahí entra el actor principal de todo esto es el departamento de obras públicas del gobierno de Navarra los actores secundarios somos el ayuntamiento de Pamplona y el ayuntamiento de Orcoen que parece ser yo por lo que ahora ha dicho Pamplona según lo que tú has leído se ha votado que no están de momento en disposición a colaborar con eso nosotros sí pero el departamento de obras de obras públicas del gobierno de Navarra nosotros lo que les exigimos o lo que les solicitamos o lo que les pedimos porque exigir aquí es complicado pero bueno lo que se les pide es que por favor nos den una solución segura para que nuestros vecinos y nuestras vecinas y los vecinos y vecinas de Pamplona y de otras localidades puedan venir a Orcoen o podamos ir a Pamplona de una manera segura nada más por eso por un lado pues refrendar tus palabras totalmente de acuerdo Carlos pues la verdad no tenía muchas ganas de intervenir en este punto porque si algo hemos transmitido desde el principio es que el tema de Pasarela es un tema que nos afecta a todos los vecinos muy importante para este pueblo porque lo necesitamos entonces desde el principio hemos puesto encima de la mesa que hay que descargar a esto del componente político yo creo que tenemos transmitido un montón de veces con lo cual voy a intentar no entrar a discutir lo que no hemos querido hacer hasta ahora sino seguir trabajando para que tener una solución solo que quería preguntarte un par de cosas porque se afirman cosas y omitiendo otras igual yo estaba en otra reunión pero quería que me aclarases yo ya sé la respuesta pero quiero que me la contestes tú ¿quién propuso la pasarela provisional en vías de que se iba a alargar en esa reunión? ¿fue gerencia de urbanismo del ayuntamiento de Pamplona o no? vale creo recordar que lo puso encima de la mesa la posibilidad de que si se alargaba hacer una provisional incluso se propuso la posibilidad de hacer una pasarela dentro de esa posibilidad había como dos variantes la variante que se hiciera media pasarela con la posibilidad de poder ampliarla cuando se hiciera el derrolamiento de la vía o tirarla como ha dicho Miguel Ángel porque ya se había amortizado y porque en 10 años igual ya estaba más que amortizado perfecto y luego quiero recordar que fue José Baurrea mejor de sacar perdón por la expresión cosas de reuniones donde se supone que estamos en confianza y que se está trabajando con un objetivo con lo cual de una misma reunión a otra pues cambia yo creo que teníamos claro todos en la primera reunión planteamos que lo que se hiciese tenía que ser lo definitivo porque si es una chapuza hacer los veces de eso yo no sé si estaba en esa reunión yo creo que ese presupuesto es lo definitivo porque es lo que todos los que estábamos en la mesa veíamos lógico o sea hacer algo que ya fuese para siempre no gastar el dinero dos veces es decir visto como bien has planteado que los orientamientos ven que esa solución se va de precio y que es difícil colaborar o al menos así lo trasladasteis se está buscando otras alternativas una de ellas la que nadie queremos que es un paso peatonal con semáforos regularizados que nadie la queremos pero es mejor que lo que hay ahora y claro a mí me choca es que luego me choca escuchar por ahí a UPN criticando que se vaya a poner un paso de peatones con semáforo cuando así nos lo habéis transmitido cuando este ayuntamiento hace ya 10 años o más que se hizo el proyecto de desdoble propuso una pasarela el gobierno de Navarra que creo que entonces gobernaba UPN no sé igual gobernaban los marcianos dijo que Nanay de pasarela Nanay y que el paso peatones regularo era lo mejor y así está en el proyecto definitivo a los años dice UPN que paso no que pasarela el tema es que nosotros seguimos pasando jugándonos la vida seguimos jugándonos la vida entonces así en nuestro opinión es como no puede seguir entonces lo que tú decías ¿cuál es la solución? yo creo que desde el principio nosotros estamos abiertos a todas las soluciones técnicas lo que queremos es una solución al paso como si tienen como si tienen que poner una patrulla permanente ya suelen estar bastante ahí pues que los pongan permanentes cada vez que quiera cruzar alguien que corte el tráfico nosotros en la solución técnica no somos quien para definirla y en la solución económica participar yo creo que eso no estamos nosotros desde el principio yo creo que hemos dicho que con este tema no vamos a o vamos a intentar no politizar y no generar una discusión política pero claro nos a mí me personalmente y además así te lo transmití hace unos meses cuando se volvió a utilizar hacer una utiliza un partidista de esto no me gusta o sea que si esté en una reunión se estén hablando cosas y salgamos de la reunión y vamos a hacer iniciativas y yo solo le preguntaría ya que lo sacan a UPN de Pamplona a ver si esta carretera la acaban de hacer Orcoyen acaba de aterrizar aquí si no llevamos 20 años que cuando se decidió construir esa vía de grandes capacidades como lo llaman se les olvidó que aquí visitaba Orcoyen y Orcoyen tiene que conectarse con Pamplona entonces yo les pediría un poco de humildad que se sigan como así creo que está UPN en Orcoyen esto no me dirijo a vosotros creo que estamos todos participando pues intentando encontrar una solución desde posturas totalmente enfrentadas Erika la ha dicho pública antes pero todos estamos intentando encontrar una solución para nuestros vecinos y para nosotros mismos que vivimos aquí entonces yo creo que debemos seguir así si alguien quiere utilizarlo políticamente cuando no ha hecho nada en los últimos 25 años pues bueno yo si intento no mucho seguiremos con lo que nos comprometimos contigo y entendemos que todos los vecinos encontrar una solución a eso y de ahí al menos de momento no nos van a sacar nosotros creemos que se está avanzando hablamos de la palabra muy positivamente yo creo la reunión después de la última reunión que tuvimos que al menos se estaba avanzando que no sabemos cuál va a ser la solución pero se está avanzando una solución yo creo que Pamplona está demostrando que están dispuestos a firmar el convenio independientemente de las declaraciones políticas que se hagan en el pleno yo creo que fue José quien dijo que corría prisa esa reunión está prevista que se haga en torno al puente Boral porque si no me equivoco fue José Borrea quien dijo que les corre prisa porque quieren que esa partida se medía a los presupuestos del año que viene ¿no? ¿lo escuchamos? vale pues por mi parte nada más con este tema que seguiremos trabajando es curioso es curioso que para decir una cosa que todos estamos detrás de ella que también lo ha dicho que no hay que insultar ¿verdad? es decir que si un PN se gobernaba o gobernaban los marcianos a lo mejor no me voy a callar no voy a decir lo que me ha venido a la mente porque no quiero ofender a nadie ni quiero ni quiero remover más aquello que luego huele mucho entonces Pamplona UPN de Pamplona está trabajando en esto única y exclusivamente porque hay un concejal en este ayuntamiento que así se lo pidió hace cuatro o cinco meses no está para sacar ningún rédito de ningún tipo ni político ni nada únicamente está trabajando porque le ha rogado ese concejal en 80.000 ocasiones de que y digo desde hace seis meses porque desde hace seis meses se está llevando o quizá no cuatro quizá sea cuatro o seis se está llevando a todas a todas las sesiones para ver si se nos hace ya de una vez no caso porque Pamplona no va a construir la pasarela eso está clarísimo pero que contribuya puesto que también le atañe a él bastante porque no solamente van a ser los ciudadanos de Orcoye los que se trasladen a Pamplona sino que también los de Pamplona suelen venir a Orcoye y más en fiestas ¿verdad? que es cuando a lo mejor más peligro no voy a trabajar no voy a trabajar bueno en los siete polígonos que tenemos o sea y es así no están haciéndolo por ganarse ningún tanto político están haciendo por ayudar a este pueblo que quede muy claro que efectivamente cuando se construyó la carretera esta se debía haber hecho el paso estoy de acuerdo no se hizo bueno pues ya está no se hizo no estaban los marcianos a lo mejor estaba una coalición ignoro ignoro porque no sé cuando se hizo esta carretera si se hizo hace 14 12 o 10 igual había porque no siempre el gobierno de Navarra ha estado en manos de UPN también ha estado juntamente con el PSOE en varias ocasiones pero bueno por lo tanto es decir que estaban los marcianos sobra como sobran muchas cosas y que se enteren aquí todo el mundo y vuelvo a repetirlo por tercera vez no es para ganar ningún rédito porque aquí estamos trabajando codo con codo para no solamente para la pasarela para todos los ciudadanos de Orcoye y no estamos para otra cosa no estamos para ninguna otra cosa está claro de una vez para siempre pues a ver si queda claro de una vez para siempre porque por lo visto aquí se olvidan mucho las cosas y si yo me meto en estas cosas que no me debería meter que no me debería meter es única y exclusivamente por el bien del pueblo que es mi obligación de trabajar por ello y como es mi obligación me meto le venga bien a uno o no le venga bien porque yo podía estar tranquilamente en mi casa como está la mayoría esperando que aquí me que ahí me las den todas no señor yo me paso la vida en este pueblo y me paso la vida moviendo a Pamplona y me paso la vida intentando fastidiarle a uno y al otro para que esto salga pero no solo esto muchas otras cosas muchas otras cosas del pueblo y no lo hago porque salga mi nombre que no sale nunca a ningún sitio ni quiero que salga se hace únicamente exclusivamente por y para el pueblo y esto lo puede colaborar el señor alcalde que yo estoy por y para el pueblo y allá donde hay una reunión que pueda que pueda venirle a Orcoy en bien o mal allá estoy yo cosa que sin embargo otros no están puede ser que no pueda puede ser que no pueda pero allá estoy yo tengo tiempo y voy ya está y voy y luego intento aquí poner en práctica todo lo con todo mi esfuerzo todo lo que yo sé y todo lo que creo que es bueno por lo tanto no vengamos aquí a decir cosas que no lo son que no son verdades porque también voy a decir una cosa que se ha pasado por alto si en aquella reunión del 2 de noviembre el que puso sobre la mesa media carretera fue este señor que luego lo cogió el gobierno luego lo cogió ciertamente tanto José Baurrea como su técnico perfectamente pero el primero que dijo oye y por qué no hacemos la mitad a la carretera porque no hay más que media carretera porque el destablamiento ya veremos cuando se hace fui yo el primero que lo dijo no sé si lo habréis oído o estaríais o no pero y a raíz de eso es cuando el ayuntamiento de Pamplona dijo sí señor y el que más apoyó fue el técnico el técnico estaba convencido de que efectivamente se tenía que hacer media carretera y si no era una media carretera con un enlace que vamos con una terminación que luego valiese para continuar en lo que siempre hemos hablado de la primera que sí también estamos de acuerdo que se quería hacer toda la carretera entera a lo grande como si estuviese desdoblada ahora se hacía media dejando eso y si no decía si no dejamos eso para una posible para un posible desdoblamiento que no sabemos cuándo va a venir porque menos de 10 años también se dijo esa fecha menos de 10 años no se va a hacer también se dijo por el ayuntamiento de Pamplona dijeron entonces es cuando se dijo bueno podemos hacer una pasarela que luego a los 10 años se destruye y no pasa nada porque ya está superamortizada y no se pierde absolutamente nada y se dijo también y aún nos queda una tercera una tercera fase una tercera posibilidad más que sería el hacer un paso de cebra con o sin pulsador eso se dijo y así fue así fue y así fue y ¿cómo que no se dijo así? ¿sin pulsador y eso no está encima de la mesa? nunca un paso de cebra con semáforo con pulsador del semáforo sí 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 se dijo se dijo allá se dijo a última hora y lo dijo José Abaurrea a última hora cuando ya nos estamos levantando dice aún nos queda eso aún nos queda eso y es lo que también has dicho tú que sea lo que sea la pasarela grande con para desdoble la pequeña como para lo que está ahora o un paso cebra con pulsador o la policía o San Pedro Bendito pero que nos hagan algo eso has dicho no pues yo también estoy ahí pero también pero quiero que se digan las cosas tal y como son yo no me he inventado nada todo eso lástima que no cogimos como se debía haber cogido en todas estas reuniones debería haber un acta y verías como efectivamente se dijo eso se dijo al final nos queda eso y José Abaurrea sigue insistiendo y en el periódico lo ponía también oye queda la posibilidad tercera del paso que es la que estoy de acuerdo contigo que no nos gusta a nadie pero dice el alcalde oye joder no nos gusta a nadie pero por lo menos que nos ha ganado eso dice eso dice pero no 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 que nos pongan un paso hombre claro pero que tampoco nos gusta tampoco creo que a ti no te gusta y al alcalde menos todavía al alcalde bueno dice que si por lo menos si nos ponen eso eso tendrá a ti no te gusta y a mí tampoco que haya un paso de cebra inclusive ese paso de cebra que se le ponga un semáforo a mí eso pues nos lo ponen nos lo ponen mejor que nada bien pero no es no es no es lo correcto no es lo correcto y yo creo yo soy de la opinión y el alcalde no está de acuerdo conmigo pues muy bien me parece estupendo yo soy de la opinión que cuando hay un paso de cebra y másime compulsador la persona que entra en la carretera que baja la acera y se va a pasar la carretera se despista un poco como pensando que aquello ya es suyo ese terreno y que nadie le puede invadir y ahí vienen los atropellos precisamente cuantiosísimos de un 80% claro también es por donde va más la gente en los pasos de cebra y ya está y eso es así entonces vamos a poner un paso de cebra que a mi juicio es peligroso a mi juicio es peligroso yo preferiría lo de la resto ahora que nos ponen el paso de cebra pues mira oye algo sale pero esto se dio así y así fue señor Luis así fue lo que pasa es que a veces nos gusta cambiar las cosas y aquí no hay nada de política está claro por lo menos por la parte de UPN de Ocoye no hay nada de política porque vuelvo a repetir fui yo el que les ha obligado a UPN de Pamplona en el ayuntamiento a meterse en este lío que no las necesitaban para nada meterse porque esta fin de cuentas a Pamplona prácticamente le importan tres puñanas y es la realidad porque no tienen ese tránsito tan grande como podríamos tenerlo nosotros entonces oye a base de insistir esto se ha llevado a las comisiones de Pamplona y ahora la comisión de Pamplona está intentando sacar algo de esto adelante porque no para ganar políticamente nada es que no tienen ellos que ganar absolutamente nada sino para hacer para que una de las para cumplir dos fines uno cumplir con la movilidad sostenible que sin la pasarela no se quita y dos que Pamplona esté mejor dicho no Orcoyen Pamplona esté bien comunicada con los pueblos de alrededor y un pueblo de alrededor de Pamplona es Orcoyen tan alrededor como que estamos juntos donde termina uno empieza el otro y punto nada más y ahí no hay nada de política no es nada o sea las cosas las cosas que se hacen en bien de la gente señor Grayson no tienen que tener política o se hacen o no se hacen o sea a mí no me sirve de nada no lo voy a decir no lo voy a decir bueno a ver Miguel Ángel que nos ha quedado claro Erika gracias por favor retomando un poco el tema de de la pasarela Pamplona gracias bueno retomando un poco al hilo de lo que se ha comentado aquí encima de la mesa del tema de la pasarela Pamplona Orcoyen Orcoyen Pamplona si es cierto bueno que existe hay que hay voluntad que todos queremos que esto se haga pero no olvidemos que el responsable final y último es el gobierno de Navarra en cuanto a que es el departamento de obras públicas o el gobierno quien tiene que autorizar que tiene que ser el brazo motor o el brazo tractor para que esta pasarela pues llegue a su término si me equivoco me corregís el día en el año 2011 hay un proyecto de ejecución del desdoblamiento firmado ya y aprobado por pues por el gobierno de Navarra con una cuantía de un valor económico de unos creo que cuatro millones y medio de euros bueno me dices cinco yo creo que eran bueno da igual cuatro y medio cinco en la que estaba ya planteado lo que era el desdoblamiento de la carretera y lo que era la pasarela de la manera que fuera yo en cuestiones técnicas no entro entonces pues bueno por lo que fuera ese proyecto firmado y aprobado por el entonces consejero de obras públicas se dejó en el cajón entonces pues sí que sería bueno que desde el ayuntamiento de Orcoyen pues bueno insistiéramos en que se busque donde está ese proyecto y oye que se vaya si era bueno y estaba ya planificado cuantificado y demás pues bueno que se siga trabajando en base a eso simplemente pues eso estamos aquí que si Pamplona que si Orcoyen al final no tienen que ser los ciudadanos de Pamplona o de Orcoyen quienes con sus impuestos que deben estar destinados a otras cosas lo paguen sino que al final es un tema de obras públicas del gobierno de Navarra pues que oye si ya estaba el proyecto planificado que se saque encima de la mesa y que se ejecute vale por matizar ya que se me ha nombrado Miguel Ángel ha dicho es que el señor alcalde no está de acuerdo conmigo y has dicho no se quede un paso de cebra yo siempre digo que cualquier solución que se plantea será mejor de lo que tenemos ahora es lo único que digo es lo único que digo o sea lo que no podemos estar es sin nada que es que incluso en una de las reuniones por parte del gobierno de Navarra se dijo que era más peligroso tener un paso de cebra que no tener nada y eso no se lo cree y eso no se le ocurre en el caso de la manteca por parte del gobierno de Navarra no el director general dijo eso que solo por ese motivo le tenían que haber echado por hacer esa afirmación en mi opinión personal y así le he transmitido ya que ha sacado el tema lo quiero decir o sea solo por hacer esa afirmación que hizo delante nuestra de que es mejor pasar como está ahora que eso solo por eso tenían que haberle directamente obligado cesarlo o sea es una vergüenza que haya un cargo público que afirme eso o sea en mi opinión yo hasta ahora me había mantenido callado con ese tema pero es que me parece importante decirlo o sea es vergonzoso esa afirmación yo lo único que digo vuelvo a repetir por activa y por pasiva y estoy de acuerdo con lo que dice Erika que lo hemos dicho desde el principio no somos actores principales en esto el actor principal y el responsable de la vía y encima no está en términos municipales de Orcoyen no es Orcoyen es el departamento de obras públicas del gobierno de Navarra punto número uno lo que sí digo es que si queremos desatascar esto y queremos que se haga pues por lo menos el ayuntamiento mostrar la disposición en participar en desatascar el tema pero digo cualquier solución que se ponga encima de la mesa será mejor de lo que tenemos ahora si no es la pasada de la grande será la mitad y si no que sea lo que sea yo siempre me habéis oído el tema de la tirolina como si nos quieren poner una tirolina y nos mandan de un lado a otro me da absolutamente igual o lo de la patrulla o lo que sea pero lo que no se puede decir es que estamos mejor sin paso de cebra que con paso de cebra habrá que poner radar habrá que poner señales habrá que poner luces habrá que poner semáforos habrá que poner lo que sea pero si al final lo que se decide es poner un paso de cebra bienvenido sea que queremos todo que no es la solución ni idónea de acuerdo que queremos otra sí pero si no es posible otra que nos pongan esa bien por otro lado al ayuntamiento de Hercoyen se le presentó el proyecto de desdoblamiento de esas vías no solo esa sino también el desdoblamiento de la carretera que va desde la rotonda del polígono de Hercoyen a conectar con la con la ronda con la autopista se presentó aquí sin ser yo alcalde o sea por lo menos hace unos 8 o 10 años vale presentado ese proyecto lo que hace el ayuntamiento de Hercoyen es hacer una alegación el ayuntamiento de Hercoyen hace una alegación a ese proyecto diciendo porque además la técnica municipal Silvia Barbarin en ese momento dice oye hay que solucionar este tema que ya lo teníamos porque lo que digo lo que se presenta es el proyecto de desdoblamiento la carretera ya estaba hecha que el que proyectó esa carretera en su día tenía que haber pensado cómo se le iba a dar tránsito peatonal y ciclista a Hercoyen o sea la conexión Hercoyen-Pambrona bien 8 o 10 años se presenta el proyecto y el ayuntamiento de Hercoyen hace una alegación dice queremos que nos pongáis que nos solucionéis el tema de la pasarela que nos solucionéis el tema del paso del paso peatonal seguro con una pasarela y si no es con una pasarela con un subterráneo y nos dice el gobierno Naranjas de la China ni subterráneo ni pasarela un paso regulado con un paso de peatones regulado semafóricamente y ahí nos quedamos dice bueno yo el ayuntamiento en su momento que no me acuerdo que ya te digo que no estaba ni yo estaba Casimito dijimos joder perdón por la expresión si no nos quieren hacer la pasarela ni el subterráneo joder pues que nos hagan aunque sea el paso de cebra y el ayuntamiento de Hercoyen por activa y por pasiva no solo en una vez sino en varias veces dice oiga póngame la solución que ustedes mandan como alternativa a lo que nosotros planteamos que es el paso de cebra si no nos quieren hacer la pasarela o el paso subterráneo póngame el paso de cebra y el gobierno de Navarra en la última contestación nos dice no no es que técnicamente no es factible el paso de cebra si vosotros fuisteis lo que nos disteis la alternativa al paso de cebra ahora por qué decís que no y entonces aquí estamos o sea pero que yo a mí me extrañaría muy mucho que en ese proyecto que se aprobó estuviera estipulada la pasarela porque ya te digo el proyecto está arriba o sea está arriba el proyecto porque nosotros hicimos la elevación y la elevación está hecha y la pasarela no está en el proyecto 4 millones y medio de euros en el 2011 consignados para el proyecto si pero no está la pasarela dentro del proyecto pero sin pasarela el proyecto los tochos están arriba ya los hemos visto vamos a un momento pero bueno yo lo que pretendía era dar una información que supiéramos un poco lo que se está tratando que estamos a despensas de que nos llamen a una reunión cuando el director general tenga bien o pueda o esto está estipulada más o menos yo también salí contento de la reunión pero también coincidimos en que si hubiera estado el responsable el director general igual la reunión hubiera ido por otros derroteros me parece a mí yo salí preocupada con los plazos porque ahora se hablaba después del puente foral y hombre creo que se va un poco justo hombre yo creo que si se tiene disposición los plazos son importantes pero secundarios porque luego se hace una modificación presupuestaria y te ponen una partida de 500.000 euros para pasarla y se quedan tan anchos si quieren pero bueno pero tenía un mes para hacerlo si anteriormente hicieron un par de meses y hicieron un proyecto muchísimo más complejo entonces lo primero que tendrán que tomar el departamento es la determinación si van a optar a proponer una solución alternativa a la que ya tienen propuesta porque claro si ellos se cierran en banda y dicen no vemos más que eso pues tenemos pocas cosas que hacer bueno pues vamos a ver lo que está claro es que cualquier solución que se ponga encima de la mesa a no ser que sea alguna locura es mejor de lo que tenemos ahora que es que no tenemos nada bueno eso por zanjar estoy prácticamente de acuerdo en todas las cosas que os habéis dicho o sea que nos hemos dicho y me parece importantísimo que aquí en este ayuntamiento se trabaje independientemente de de los intereses políticos de cada una de las agrupaciones o partidos que estamos todos de acuerdo en que se trabaje por el bienestar de nuestros vecinos y de nuestras vecinas y no solo de los nuestros en este caso nosotros trabajamos por los nuestros pero es que yo lo recalqué el otro día en la reunión del departamento que no solo la pasarela es para los coyen bueno es que además Carlos es que además está la movilidad urbana sostenible que es que eso es una parte también ya lo ya lo dije ya dije también que la obra tiene que tener un tiene que estar mirada desde el desde el prisma de la de la del tema de la seguridad a las mujeres el tema de la perspectiva de género y a veces nos venden la moto pero nos van sin gasolina coño para qué queremos una moto sin gasolina y eso bueno eso en resumidas cuentas otra cosa que tengo es que sepáis que estamos que continuamos con el tema del diagnóstico joven que está se está teniendo una serie de reuniones que se va que se va a mandar una encuesta a todas las casas porque bueno veíamos algún problemilla con el tema de que se fueran encuestas nominales a jóvenes a jóvenes chicos y chicas de Orcoyen entonces vamos a hacer con alguna agenda que vamos a buzonear ahora vamos a meter la encuesta para que llegue a todas las casas y los jóvenes y la encuesta que llegue a esas casas y en esas casas tengan jóvenes pues el que quiera participar pues que no que tenga también se va la encuesta se va a facilitar a través de vías a través de un código QR me parece que se llama y a través de otras de otras vías para poder que nos hagan llegar las no solo en papel sino a través de otras vías telemáticas el tema de la encuesta y bueno que sepáis que se está en ello todavía bueno yo que sepa no tengo más cosas que sí que que estamos a expensas de que nos entregan el proyecto de de la cubierta de las piscinas que está más o menos al caer antes de terminarlo van a tener una reunión con nosotros y poco más si me acuerdo de alguna otra cosa ya os diré vale así que sepáis es que hemos tenido que volver a arreglar la marquesina que se puso en el pipicán hemos tenido que poner unas chapas de galvanizado porque rompieron unos cristales vuelvo a reiterar otra vez lo del vandalismo que a este ayuntamiento y a los vecinos y a las vecinas de este pueblo nos cuesta mucho dinero el tener que arreglar determinadas cuestiones que se estropean por gusto porque si se estropearan por uso normal pues no pasaría nada se le pondría ni fuera pero es que se están rompiendo las cosas por gusto por el gusto de romperlas y eso nos supone trabajo y dinero a este ayuntamiento y me parece que no es digno de un pueblo medianamente normal que se sucedan ese tipo de hechos vuelvo a hacer un llamamiento a la población para que se tenga respeto y poco más pasamos si os parece a mociones mociones hay una hay una moción presentada por UPN sobre en relación con el motivo del bien internacional contra la violencia de género pues hay que argumentar la urgencia por favor bueno la urgencia se puede argumentar muy rápida o sea cada vez esto no hay que esto va cada vez a peor ya están incluso matando a niñas de dos años esto es inconcebible y esto no es urgente es urgentísimo que pare que pare y entonces hay que hacerlo imposible porque esto pare esa es la urgencia hasta hace poco bueno votamos la urgencia votos a favor de la urgencia una unidad se lee la moción dice así con motivo del día internacional contra la violencia de género nuestro ayuntamiento expresa el nombre propio y el de nuestros vecinos el rechazo de cualquier forma de violencia ejercida contra la mujer y su firme determinación de apoyar y proteger a quienes la sufren así como a sus hijos e hijas así mismo manifiesta su voluntad de seguir trabajando e impulsando todas las medidas que resulten necesarias hasta su completa erradicación en la comunidad en este sentido la erradicación de la violencia contra las mujeres como forma más extrema de discriminación por razón de género y violación de sus derechos humanos debe ser al mismo tiempo una de las prioridades de la política en materia de derechos humanos por ello le pedimos al gobierno que continúe promoviendo la educación en igualdad en todas las etapas educativas especialmente incidiendo en la necesaria formación de la juventud en el buen uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías convirtiendo a nuestros jóvenes en centro de especial atención por parte de los poderes públicos al tratarse de un colectivo especialmente vulnerable que se atienda de manera señalada a hijos e hijas y a los menores a cargo de quien sufre la violencia víctimas directas merecedoras de especial protección por todo ello el ayuntamiento de Hercoyen acuerda primero pedir al gobierno de Navarra que mientras una sola mujer sufra violencia de género siga trabajando en esta materia segundo instar al ejecutivo foral a escuchar a los colectivos y asociaciones que trabajan en favor de las mujeres que sufren explotación sexual o violencia hacia ellas así como aplicar la normativa vigente para eliminar imágenes sexistas y que van contra los valores de igualdad de género tercero exigir que se aplique la normativa artículo 19 dentro del título tercero sobre prevención y sensibilización de la ley foral 14 barra 2015 de 10 de abril para actuar contra la violencia hacia las mujeres para combatir la publicidad relativa a la prostitución y a la publicidad vejatoria de la imagen de la mujer cuarto exigir a todas las administraciones públicas la dotación económica y los recursos necesarios para continuar con políticas de igualdad tan necesarias en cuestiones de violencia de género algo que decir aquí vamos se puede hacer una moción me parece que está muy bien articulada pero se puede hacer una moción vamos estupendamente amplia amplia y podríamos tocar no sé hacer un compendio de una enciclopedia sí que me gustaría añadir me parece muy interesante está sobre todo centrada en lo que son medios de comunicación en el artículo en el punto 3 habláis del artículo 19 que según la ley 14 barra 2015 es el artículo que regula las medidas en el ámbito de la publicidad pero sí que me gustaría si se puede os apetece al grupo que presentáis la moción y demás añadir también en especial relevancia el artículo 18 es el inmediatamente anterior en el que el título dice las medidas en el ámbito de los medios de comunicación este que estábamos hablando habláis sobre el ámbito de la publicidad en general pero yo quiero incidir en el artículo 18 las medidas en el ámbito de los medios de comunicación en el que el artículo dice los medios de comunicación de titularidad privada subvencionados con recursos públicos deberán cumplir con las obligaciones del tema de la publicidad en cuanto a prostitución y a publicidad vejatoria con las mujeres entonces si os parece me gustaría que si os parece bien pues una vez que nos bueno los grupos que queramos adherirnos pues que quede un poco claro ese artículo 18 que se haga cumplir y luego a su vez también ya incidiendo en este artículo ya enfocado en lo que es en el ayuntamiento de aquí de Orcoyen no sé de qué manera poner o que el ayuntamiento de Orcoyen se compromete a no financiar de manera directa o indirecta medios de comunicación escritos radiofónicos o cualquier tipo de medio de comunicación que no cumplan con este artículo 18 y 19 de la ley foral 14 2015 cuanto Erika cuanto más se ponga y será poco o sea porque está hasta tal punto ya ha llegado esto que todo lo que se ponga o sea gracias estupendo que se añade más si me sorprende un poco porque acabamos de aprobar en el punto 6 de manera unánime una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre entonces no entiendo que viene a aprobar ahora una moción con motivo del mismo día porque así se expone moción con motivo del día internacional de la violencia de género afirmación que creo que es errónea que es violencia machista pero bueno pero me choca un poco es que acabamos de aprobar todos que el punto 6 es una declaración institucional entonces no sé como casa es decir iniciativas respecto a la publicidad eso a mi me parece incorrectas pero encajarlo a que ahora pruebo es una moción y pues todos a debatir del contenido de la moción con lo poco que pues el tiempo que hemos tenido para atenderla pues algunas no sé como definirlo primero el texto violencia de género no violencia machista creo que está asumido por todos el utilizar violencia machista en la entrada del pueblo hablamos de violencias sexistas entonces remontar a la violencia de género luego entiendo que cuando se nos entrega un papel que no está elaborado Marcolle sino que es de partido ahí pasamos y rellenamos los datos y lo presentamos en todos los pueblos a ver en cuanto se aprueba en cuanto se aprueba pues vale está bien que tenga iniciativas políticas sí que nos choca que se invisibiliza a las mujeres con motivo del día internacional de violencia de género nuestro ayuntamiento expresa nombre de propio y de nuestros vecinos no tenemos vecinas solo tenemos vecinos en este pueblo es una cuestión que ya hemos además que nos mueva vamos que hemos incluso recurrido a ordenanzas por invisibilizar a la mujer y luego ya en concreto porque eso es la exposición de motivos pues cada uno nos pone los motivos bajo su criterio pero ya en concreto lo que se pretende aprobar uno pedir al gobierno navarra que mientras una sola mujer sufra violencia de género siga trabajando en esta materia yo entiendo que el gobierno navarra tendrá que seguir trabajando haya o no haya casos desgraciadamente hay muchos pero el trabajo importante es la prevención entonces ojalá lleguésemos a la situación idílica donde se radique la violencia contra las mujeres pero aunque se llegase a ese momento idílico habrá que seguir trabajando entonces el primer punto no sé mientras una sola mujer o sea habrá que seguir trabajando luego punto dos instalar el objetivo foral escuchar a los colectivos y asociaciones yo creo que ya lo están haciendo en el parlamento se están viendo sesiones con distintas asociaciones que trabajan en este ámbito entonces lo veo innecesario o sea se puede poner a escuchar no a seguir escuchando en todo caso porque con la afirmación que se pone parece que no escucha a los colectivos y es mentira y luego exigir que se aplique la normativa del artículo 19 no se está aplicando yo he leído así por encima en este rato que he tenido el artículo igual que con el artículo 18 yo soy más partidario de que nos comprometamos a tomar medidas concretas concreción es decir a mí que se aplique el artículo 19 dice que podrá no sé qué ya lo están aplicando podrá o no podrá entonces vamos si vamos a traer algo concreto vamos a traer propuestas concretas pues en este ayuntamiento vamos a trabajar vamos a dejar de trabajar con no sé qué empresas vamos a dejar de trabajar con no sé qué periódicos porque traen publicidad pues medidas concretas no genéricas es que no te estás comprometiendo a nada o sea es que realmente aprobamos un punto donde se exige la normativa y nosotros cómo la vamos a aplicar a qué nos vamos a comprometer para aplicar esa normativa y luego ya el punto 4 a mí personalmente como anterior concejal de Guadaz pues ya me me hierve la sangre o sea exigir a todas las administraciones públicas la dotación económica a los recursos necesarios para continuar con políticas de igualdad tan necesarias en cuestiones de violencia de género eso significa que vamos a tomar ejemplo porque desde el área de igualdad y de los colectivos si algo han estado exigiendo durante tiempo recursos 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 de todos los tipos entonces le vamos a exigir a todas las administraciones pero ¿qué? ¿nosotros qué? ¿cuándo vamos a tomar medidas? ¿cuándo vamos a meter todos los recursos necesarios? porque el argumento es ponemos los recursos que tenemos que podemos ¿vale? pero no son los necesarios entonces exigir a los demás que hagan algo que nosotros no o sea yo creo que una declaración de este tipo pues podría ir más con pues mira nos vamos a comprometer a hacer esto, 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 esto y esto perfecto pero así es papel mojado en mi opinión es papel mojado independientemente si lo queréis aprobar pues aprobarlo yo no lo voy a apoyar porque no me gusta ni cómo está redactado ni creo que nos compromete a nada y partiendo de la base que ya hemos aprobado una declaración institucional con motivo de ese día o sea con ese motivo acabamos de aprobar en el punto 6 una declaración institucional si se quería aprobar esto que si no se presentaba ahí me parece que sería más correcto pero bueno yo quería matizar una cosa que siempre se habla de la violencia a la mujer y poco se habla de la violencia al hombre que lo hay también lo que pasa es que no son casos que se denuncian nosotros estamos hablando de una violencia hacia personas y tiene que estar reflejado todo el que es agredido ¿no? eso sí simplemente matizar eso por eso se pone en teoría en esta violencia del género se supone que es un poco para los dos aunque este día en concreto es más para bueno viene bien se pone violencia de género y eso sí se pone violencia de género te dé por la razón porque cuando yo estudié había género masculino y femenino es cuando había un señorico con bigote que mandaba también pero la sociedad funciona bueno ya está y hasta que era simplemente votan hay un solo punto nada más es que oye por favor que nos respetemos los turnos y que pero si no respetan no he dicho todos y todos bueno entonces votamos la moción votos a favor de la moción ¿me añades que he dicho? votos a favor de la moción con las aportaciones del ICA 2, 4, 6, 7 en contra ¿está en tiempo? no se ha dicho no se ha dicho por ahora no se ha dicho vale ruegos preguntas antes si yo tengo un poco señor alcalde que a ver si algún día esto se acaba de arreglar porque es que al final me quedo afónico de trato de gritar porque si no no me va a coger no la gente me oye y todos todos vosotros también me oís pero a lo mejor el disco no me oye o el la grabación la grabación entonces que se arregle no será porque no lo he ordenado no, no, que yo no digo nada yo te digo Dios me libre que yo no me meto en esas cosas no, tú me preguntas o me ruegas y yo te contesto no será porque no lo he ordenado que lo arreglen vale le podemos llamar a alguno que hay por ahí que se está dispuesto a hacerlo tres preguntitas yo tendré que llamar a los empleados municipales del ayuntamiento y si no lo saben hacer tendré que derivar a una empresa que entienda especializada no a alguien que esté por ahí alguien dispuesto tres preguntitas una en mayo se adjudicó por resolución de la alcaldía el estudio de viabilidad y adecuación de las huertas se nos transmitió la otra vez que estaban cerrándose flecos hoy se ha hablado con la empresa sabemos ya algo les mandé un correo ya te dije me contestaron que lo iban a presentar pero no me han especificado ya le he insistido para que lo presenten antes luego nos ha trasladado un vecino que no yo creo que ya te comenté pero bueno como me ha vuelto a recordar para que quede constancia nos han trasladado la petición de que a ver si se puede instalar en algunas zonas del pueblo en concreto nos han marcado la plaza la peña por donde el centro cívico y unos paneles con las calles de los pueblos como había hace años había uno muy grande que se quitó en plan pequeño una donde el centro de salud sí eso y otra arriba son callejeros sí unos paneles con callejero porque es muy habitual que la gente pare oye la calle tal y pues la gente de todas las calles no se conoce entonces nos han trasladado esa petición yo nos la he trasladado pues con gusto y luego quería saber en verano hubo distintas quejas vecinales respecto a cómo Haber estaba trabajando y el ruido que miría los fines de semana queríamos saber si se ha hecho algo o cómo está la cosa se les ha abierto un expediente ¿no? un sancionador con una sanción económica ¿alguien tiene por ahí se ha propuesto incluso una sanción económica creo y se les ha dado un plazo para que para que se presenten ¿no? para que presenten alguna alegación alguna cosa pero tienen un expediente sancionador abierto además por una cuantía no sé eran 6.000 euros estamos ya os expliqué el otro día con el tema del traslado de Haber pues están caos y nos siguen llegando quejas de vecinos y vecinas entonces pues hemos optado ya lo hicimos antes pero bueno hemos abierto un nuevo expediente con una propuesta sancionadora pues para que bueno tiene una tramitación tendrán posibilidad de recurrir de aportar de alegar de lo que sea pero bueno el expediente sancionador está nada más pues ahora mismo son las 11.54 se levanta la sesión y gracias por venir a todos y a todas gracias gracias Gracias.